Cejaja, a bienvenidos a su canal Fanatic Novelas Ligeras. Muchas gracias por su apoyo. No se olviden de suscribirse, comentar y dar me gusta a los videos. Sin más, les invito a suscribirse a mi página de Patreon. Es un apoyo para seguir creciendo en el canal. Gracias. Nobita. Deja de dormir. ¿Cuánto tiempo vas a dormir en clase? Levántate ahora. El profesor Iruka gritó fuerte, obviamente muy molesto por este estudiante que duermió en clase todo el día. ¿Eh? Nobita, con babagoteando de la comisura de su boca, levantó la cabeza confundido. Mirando el aula frente a él y al profesor que estaba inexplicablemente enojado, Nobita no reaccionó a su situación por un momento. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? Los pensamientos caóticos que tenía en la cabeza se fueron aclarando poco a poco. Un momento antes, todavía estaba almorzando en compañía, viendo el drama de Doraemon como de costumbre. Al momento siguiente llegó a ese lugar, e incluso su cuerpo se convirtió en un niño. Nobita, que poco a poco fue recobrando el sentido, miró al profesor enojado que estaba en el podio. Nobita, no finjas estar distraído. ¿Aún pareces un estudiante serio cuando duermes así en clase? La puerta está en posición vertical afuera. ¿Qué carajo? Nobita miró con incredulidad algo que llevaba puesto el maestro. Un protector de frente ninja. ¿No seguimos la ley básica cuando viajamos en el tiempo? Estaba viendo Doraemon mientras comía. En opinión de Nobita, el mundo de Naruto es mucho más peligroso que el mundo cotidiano de los estudiantes de primaria en Doraemon. Aunque esa sea la trama de la versión teatral de esta última, al menos la gente no morirá inexplicablemente. Después de todo, aunque esta última está dirigida a la mayoría de los grupos de edad, la dirección principal sigue siendo para los niños. Nobita se sintió avergonzado al instante. Y levantó la mano para limpiarse la marca que tenía en la cara. Fingió estar tranquilo y negó que hubiera dormido mucho tiempo. Después de limpiar la marca, Nobita miró fijamente un lugar determinado y de repente quedó aturdido. Resultó que apareció un panel azul claro en su campo de visión, y también le preguntó si debía recibir el bolsillo de cuatro dimensiones. Había dos botones debajo, uno marcado sí y el otro marcado no. Después de que Nobita reaccionó, inmediatamente hizo clic en el vacío y eligió sí. Recibió lo que podría decirse que era su paquete de regalo de novato. ¿Qué estás haciendo, Nobita? ¿Es un error? Naruto le preguntó con curiosidad a Nobita, quien estaba apuntando con su dedo al azar en el aire. No es un error, pero voy a la cima de mi vida. Nobita respondió emocionado. Después de recibir el bolsillo de cuatro dimensiones, Nobita encontró un calendario de registro de novatos en el panel. Después de revisar el signo de interrogación en la esquina superior derecha, encontró algo. Es decir, el bolsillo de cuatro dimensiones que acaba de recibir estaba vacío. Durante el período de protección de novatos de un mes, el número de registro se actualizará una vez cada mañana. Después del período de protección para novatos, debes usar monedas de oro para comprar accesorios. En cuanto a cómo conseguir monedas de oro, Nobita no encontró la forma correspondiente. La razón es que este panel de trampas es demasiado simple. Después de hacer clic en iniciar sesión, el panel muestra ha obtenido el elemento de registro de hoy. Si es cabina telefónica. Artefacto. En la obra original, la capacidad de Ifphone Bot es similar a la de trasladar al usuario y a las personas cercanas a un mundo paralelo que cumpla con los requisitos del usuario. En cuanto a si habrá un mundo paralelo en el mundo original para reemplazar la línea de tiempo original, no está muy claro. Pero Nobita supuso que había una gran probabilidad de que así fuera, porque cada vez que cancelaban sus deseos, sus familiares y otras personas no se preguntaban por su desaparición. Esto debería ser similar al segmento de la trama de la versión teatral de Naruto de Ninja Road, donde Naruto y Sakura fueron teletransportados al mundo limitado de Tsukuyomi por Obito, y Sakura en Ninja Road se hizo cargo de Sakura en el mundo original y vivió por un periodo de tiempo. Es solo que Menma se convirtió en el villano en su propio mundo por varias razones. En cuanto a si la cabina telefónica crea directamente un mundo paralelo o busca un mundo que satisfaga a los requisitos del usuario entre muchos universos paralelos, se desconoce. Si es lo primero, el grado de este apoyo se elevará a un nivel superior. Por supuesto, si se pueden hacer ambas cosas, entonces la cabina telefónica puede considerarse un accesorio de nivel divino en toda la serie de accesorios de Doraemon. Sin embargo, al hablar del mundo de Ninja Road, Nobita recordó una cosa. En ese mundo, Minato y Kusina deberían seguir con vida. La razón por la que Naruto, ya adulto, se dio cuenta de que ese mundo era falso y finalmente decidió irse fue porque, según el conocimiento de Naruto, sus padres murieron para proteger la aldea. Héroe. En lugar de la mentalidad pequeño burguesa de Minato, que era así en ese mundo, ¿quién tendría a alguien más alto para sostener el cielo si se cayera? Pero aún así, el Naruto adulto todavía estaba inmerso en este mundo ilusorio al principio. Entonces, ¿podrá el pequeño Naruto, que desde el principio no sabía quiénes eran sus padres y que inexplicablemente soportó la malicia de los aldeanos durante muchos años, salir de este apacible lugar? Naruto, ¿quieres saber quiénes son tus padres? ¿Quieres verlos? ¿Quieres vivir con ellos? Nobita, que ya había tomado una decisión, le preguntó a Naruto sus preguntas. Naruto se quedó mirando el paisaje que se extendía por la ventana, aturdido. Volvió a la realidad después de escuchar las preguntas de Nobita. ¿De qué hablas mientras duermes? Aunque quisiera, ¿qué puedo hacer? No puedo verlos. Además, han pasado tantos años. Yae. Nobita entendió lo que quería decir, pero Naruto no dijo las palabras que hacía tiempo que habían dejado de importarle. ¿Qué pasa si puedo dejarte verlos? Nobita no sabía cuánto impacto habían tenido sus palabras en el joven Naruto. Pero a juzgar por el poderoso puñetazo de amistad que Naruto le dio en la cara, estaba realmente irritado. Aunque no sé quiénes son mis padres, no te permitiré que bromees sobre ellos. Iruka salió apresuradamente del aula después de oír el rugido de Naruto fuera de la puerta. Al ver que Nobita caía al suelo, se dio la vuelta y le preguntó a Naruto. Naruto, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué golpeaste a Nobita? Nobita se levantó inmediatamente sin dudarlo y le explicó a Iruka. Maestro Iruka, es mi culpa. No lo expresé con claridad e hice que Naruto lo malinterpretara. Lo siento. Se dio la vuelta y se disculpó con Naruto. Niño, quédate ahí esperando el castigo y no provoques más problemas. ¿Me oyes? Después de comprender toda la historia, Iruka volvió a advertir a Nobita. Luego regresó al aula nuevamente. No seas tan impulsivo, Naruto. Si me acompañas y echas un vistazo, sabrás si estoy bromeando o no. Mientras explicaba, Nobita miró el bolsillo de cuatro dimensiones que había recibido. El panel mostraba las entradas de la unión del alma, no se puede soltar, no se puede dañar y los demás no pueden verlo. Luego se puso el bolsillo en el abdomen. Después de escuchar su explicación, la ira de Naruto se disipó un poco. Después de todo, él lo había golpeado y lo había explicado con tanta calma, lo que le dio cierta credibilidad a sus palabras. Entonces Naruto vio una escena que lo dejó atónito. Nobita sacó una enorme caja del vacío de su abdomen, la cual contenía algo que nunca antes había visto. Esa caja era la cabina telefónica que Nobita consiguió al registrarse. Nobita colocó la cabina telefónica en el punto ciego de Iruka en el aula y luego levantó el teléfono. Si los padres de Naruto estuvieran vivos y el mundo existiera, si el puntero que se encuentra sobre la cabina telefónica comienza a moverse, sonará un tono de llamada nítido. El deseo de Nobita se hará realidad. Pero Naruto no sintió ninguna diferencia, por lo que la esperanza que había surgido se extinguió nuevamente. En efecto, ¿cómo podría ser posible algo así? Las personas no son dioses y no pueden hacer nada. Nobita vio que la luz desaparecía poco a poco en los ojos de Naruto, por lo que tomó la iniciativa de hablar. Naruto, no te decepciones. De todos modos, la escuela terminará pronto. Lo sabrás cuando regreses a casa. Al ver a Nobita con una expresión de determinación, Naruto reavivó un poco la esperanza. Después de todo, en su opinión, la persona que sacó una caja tan grande del vacío debería tener algunas habilidades especiales, ¿no? Después de consolarse de esta manera, Naruto estaba lleno de inquietud. Había estado solo durante más de 10 años y de repente tenía que encontrarse con sus padres. Las emociones en su corazón eran como un mar embravecido y no podían calmarse durante mucho tiempo. Por un tiempo, fantaseó sobre cómo comunicarse con ellos después de conocerlos y luego se rió entre dientes. Nobita sonrió mientras miraba a Naruto, que estaba tan nervioso que estaba jugando con el cierre de su ropa, y luego guardó la cabina telefónica. En opinión de Nobita, es muy necesario desarrollar el hábito de guardar los accesorios a voluntad. Después de un tormento interminable, Naruto finalmente esperó que sonara la campana de la escuela y abandonó la escuela ninja como una mosca. Nobita vio a Naruto irse y lo siguió. Realmente nunca había visto a un Minato Namikaze vivo, por supuesto, el anime que vio en su vida anterior no contaba. De camino a la casa de Naruto, Nobita se dio cuenta de que la roca Okage en la aldea había cambiado. La estatua de piedra de la cuarta generación ya no tenía la apariencia de Minato Namikaze, sino la apariencia del padre de Haruno Sakura. Parece que esta vez se teletransporta a un mundo paralelo, no creado. Nobita vio esto y lo entendió. Se ha confirmado que se puede recuperar el mundo paralelo correspondiente y teletransportarlo, pero no se sabe si se puede crear un nuevo mundo paralelo. Los dos llegaron pronto al ático del apartamento de Naruto. Naruto corrió hasta su casa, pero se detuvo frente a la puerta. Se escuchó una respiración pesada frente a la puerta, y Naruto, que había llegado hasta allí, de repente sintió miedo. Tenía miedo de que al abrir la puerta solo viera su casita desordenada. Tenía miedo de seguir estando solo. Al verlo así, Nobita fue directo al frente y abrió la puerta. Al ver a Nobita hacer esto, Naruto parecía expectante y nervioso. Después de abrir la puerta, apareció una mujer que parecía de mediana edad. Nobita vio esto y cerró la puerta directamente. No, debe haber algo mal con la forma en que lo abrí. Inténtalo de nuevo. Nobita vio que la persona en la puerta no era la pelirroja Kusina y pensó que había abierto la puerta equivocada, e inmediatamente planeó intentarlo de nuevo. Naruto estaba un poco confundido cuando lo vio hacer esto. ¿Qué pasa? ¿Esa persona no es mi madre? Nobita no respondió, pero abrió la puerta nuevamente y la persona en la puerta permaneció sin cambios. En ese momento, Nobita recordó que la casa de Naruto en el camino ninja ya no era una casa pequeña, sino que vivía con Minato y Kusina. Entonces Nobita tuvo que cambiar su estrategia y le preguntó a la persona cortésmente. Hola, hermana. Estamos buscando la casa de Minato Namikaze y Kusina Uzumaki, pero parece que hemos encontrado el lugar equivocado. Si lo sabes, nos lo puedes decir. Después de todo, estaba pidiendo ayuda, por lo que Nobita mencionó directamente que la mujer era 10 o 20 años más joven. Oh, los niños de hoy en día son muy buenos. Hablando su casa está en esa dirección. Si no puedes encontrarla, puedes regresar a buscar a tu hermana y yo te llevaré allí. Nobita inclinó la cabeza cortésmente para agradecerle y dijo que los dos irían a buscarlo primero. Si no lo encontraban, volverían a molestarla. Las dos personas que se fueron nuevamente no comenzaron a correr todo el camino después de esta farsa. En opinión de Naruto, la tía acaba de decir cuál era la casa de las dos personas mencionadas por Nobita. Y esos podrían ser sus padres. Nobita, ¿los dos nombres que acabas de preguntar son de mis padres? Nobita asintió ante la luz ardiente en los ojos de Naruto. Minato Namikaze es tu padre, y tu cabello amarillo lo heredaste de él. También es el héroe de nuestro mundo original, el cuarto Okage Rock. Uzumaki Kusina es tu madre, y tu apellido es el mismo que el de ella. Pero la situación en este mundo es diferente, por eso no se sacrificaron. Espera a que te cuenten el resto. La razón por la que Nobita no le contó más a Naruto fue porque descubrió una nueva función del panel. Después de traer a Naruto a este mundo, el panel indicó que se había cumplido un deseo. La recompensa fueron mil monedas de oro y se obtuvo una décima parte de la habilidad más fuerte de Naruto en la línea de tiempo actual. Nobita solo entonces comprendí el verdadero uso del panel. Así que estaba desempeñando el papel de un maestro milagroso de la secuencia 2 de la secuencia del adivino. Estaba aquí para satisfacer los deseos de otras personas y mejorarme a mí mismo. Sin embargo, esta es una décima parte de la habilidad más fuerte de Naruto en la línea de tiempo actual. Debería ser el dragón Yang de 9 colas sellado en su cuerpo, ¿verdad? Esta cosa equivale a la mitad del 9 colas perfecto, y yo tengo una décima parte. Así que ahora solo tengo una vigésima parte del chakra del 9 colas. Aunque me quejé, Nobita sabía en su corazón que esa ya era una cantidad muy fuerte de chakra. Además, Nobita también encontró la existencia de información personal y un almacén de monedas de oro en el panel. El signo interrogación de cierre en la esquina superior derecha de la tienda de monedas de oro indicaba claramente que los artículos que se encontraban en ella eran una interfaz interdimensional que conectaba con los grandes almacenes del futuro. La información personal muestra los artículos que Nobita posee y las habilidades que ha obtenido. También hay un signo más después de la habilidad. Después de comprobarlo, se descubre que si necesitas mejorar la habilidad obtenida de otros, también necesitas gastar monedas de oro para aumentar su nivel. Los dos finalmente llegaron al lugar indicado por la tía. Después del error anterior, Naruto ya no estaba tan nervioso. Así que tocó la puerta y la abrió. Dentro de la puerta estaba la pelirroja Kusina, que no estaba en ninguna misión y estaba ocupada con las tareas del hogar. ¿Eres Mengma? ¿Qué haces en la puerta? Entra. Naruto miró a Nobita con cierta duda. Mengma es tu nombre en este mundo. Ambos nombres provienen de algunos ingredientes del ramen. Tú eres el rollo Naruto y el tú de aquí son los brotes de bambú. Nobita respondió atentamente las dudas de Naruto. Quizás al ver que Naruto no respondía, Kusina fue directamente a la puerta para comprobar la situación. ¿Es este tu amigo? Bienvenida a nuestra casa. Mengma, deja de estar aturdida. Trae a tu amigo y cámbiate de zapatos. Nobita vio que Naruto todavía estaba aturdido y rápidamente lo levantó para entrar a la casa. También dijo algo como lamento molestarte. Naruto entró a la casa y miró la casa, que era muy diferente a la que él vivía solo, y a su madre que estaba ocupada cocinando. De alguna manera, no se sintió particularmente emocionado. Porque para él, ahora, siempre hay una especie de sensación irreal de felicidad que no es real. Parece que tan pronto como extiende la mano, la escena que tiene frente a él desaparece como un espejo. Está bien, Naruto. Esta es tu casa, no desaparecerán fácilmente. Nobita pareció ver lo que Naruto estaba pensando y susurró para consolarlo. Luego, como si recordara algo, le preguntó cortésmente a Kusina si había un álbum que registrara la infancia de Mengma. Por supuesto que sí, está en el estante al lado del sofá. Aunque Kusina estaba ocupada, respondió a la pregunta del compañero de clase de su hijo de manera oportuna. Después de recibir una respuesta positiva, Nobita dio un paso adelante y sacó el álbum de varios libros. Naruto, ¿quieres ver cómo serás cuando crezcas con tus padres? Nobita sacudió el álbum en su mano, preguntando pero con un tono afirmativo. En su opinión, Naruto en este momento no pudo resistir la tentación. Naruto no habló, fue directamente hacia Nobita. Nobita vio que estaba tan impaciente y de inmediato dejó de burlarse de él. Se sentó directamente en el sofá, extendió el álbum página por página y miró cómo debería haber sido Naruto, quien prosperó bajo la compañía de sus padres. Allí estaba Kusina sosteniendo a Naruto en la cuna, y había una escena cálida de ella usando un delantal y cambiando el pañal de Naruto felizmente. Minato sosteniendo a Naruto, Kusina haciendo un gesto de tijera con la mano y una foto familiar de los tres. Los primeros pasos de Naruto bajo la protección de sus padres. La primera foto de la ceremonia de entrada acompañado de sus padres. También estaba la escena en la que ya no estaba sentado solo en el columpio, sino que su madre empujaba el columpio detrás de él. Originalmente, comía fideos instantáneos solo en el cumpleaños del mundo, pero ahora vio la gran ceremonia de celebración de sus padres, con comida deliciosa y un gran pastel. Nobita se sintió un poco emocionado. Si la historia de las lágrimas de Kamui no hubiera sucedido, estas escenas serían la trayectoria de vida que Naruto hubiera experimentado personalmente. De repente, Nobita encontró unas gotas de agua goteando sobre el álbum de fotos. Él levantó la mirada y vio que eran las lágrimas de Naruto. Ya no pudo contener las lágrimas en sus ojos mientras veía a ese niño que se parecía exactamente a él crecer con sus padres. Algo en lo más profundo de su corazón se llenó y ya no estaba vacío. Ahora algo llamado felicidad y satisfacción comenzó a llenar el corazón de Naruto. Nobita no molestaba a Naruto, sabía que Naruto en esta línea temporal estaba demasiado solo. Los aldeanos lo consideraban un zorro demonio y la mayoría de sus compañeros de clase también estaban influenciados por sus padres. Solo unas pocas personas, como Shikamaru y Choji, no le resultaban tan repulsivas y estaban dispuestas a jugar con él. También estaba la tercera generación, que lo acompañaba de vez en cuando. Eso es todo, y sigue siendo un parche hecho por Kishimoto más tarde. Después de todo, la escena en la etapa inicial donde todos fueron recogidos por sus padres y familiares después de la escuela, y Naruto se sentó solo en el columpio y miró en silencio, fue realmente conmovedora. Fue en un entorno así que el pequeño Naruto estaba extremadamente ansioso por el reconocimiento y la atención de los demás. Incluso la atención a corto plazo que atraían las bromas era muy importante para él. Por esta razón, incluso gastó su limitado dinero en comprar pintura para maquillar la roca o caje. Sin embargo, el pequeño Naruto puede que no entienda muy bien una cosa. Es decir, cuanto más haga esto, cuanto más intente atraer la atención de los demás, más grande será la montaña de prejuicios en los corazones de la gente. Al igual que la famosa escena de Shen Gong Bao en The Bill Boy. El prejuicio en los corazones de las personas es como una montaña, no importa cuánto lo intentes, no puedes moverla. Pero ahora, Naruto descubrió que no tenía que esforzarse para ser un payaso y que habría gente que lo amaría y cuidaría de él meticulosamente. Lo tratarían como su propio tesoro. En ese momento, ya no era un zorro demonio a los ojos de los aldeanos. Era un tesoro a los ojos de sus padres. En ese momento, Kusina, que había preparado la comida, salió por la puerta de la cocina y vio a Naruto llorando. Se puso furiosa al instante y miró a Nobita con hostilidad. Su cabello rojo parecía estar a punto de estallar. Nobita entró en pánico al instante. Sabía que, aunque Kusina parecía amable y virtuosa en la superficie, en realidad tenía un temperamento muy fuerte, especialmente cuando se trataba de su querida familia. Entonces él rápidamente dijo. Menma se conmovió con los álbumes de fotos anteriores, no tiene nada que ver conmigo. Agitó las manos repetidamente para demostrar que realmente no tenía nada que ver con él. Kusina le lanzó una mirada sospechosa a Naruto. Es así. Menma. Naruto, que reaccionó, también se apresuró a hablar por Nobita. Es cierto. Vi el cariño y la preocupación de mis padres en la foto y lloré de alegría. No tiene nada que ver con Nobita. Kusina entonces volvió a su apariencia de buena esposa y madre, y dijo con un pequeño reproche. Niña. Luego le sonrió a Nobita con una pequeña disculpa. Nobita se sintió un poco avergonzado, por lo que dijo que volvería y que volvería a visitarlo otro día. Luego le dijo algo a Naruto con la boca sin decir nada. Disfruta de esta cálida familia. Entonces estaba a punto de irse, pero vio a Minato abriendo la puerta justo después de cambiarse los zapatos en la entrada. Entonces hizo una reverencia y se presentó. Hola tío Minato, soy amigo de Menma, mi nombre es Nobi Nobita. Minato acababa de regresar a casa después de completar una misión. Cuando vio al niño que decía ser amigo de su hijo, y luego miró a su hijo y a su esposa, amablemente se ofreció a quedarse con Nobita en casa para cenar antes de irse. Nobita planeó irse, diciendo que tenía algo más que hacer y que lo visitaría otro día. Al ver esto, Minato dejó de intentar retenerlo y se dirigió hacia la puerta. Después de que Nobita dejó la casa de Naruto y regresó a su residencia en este mundo, comenzó a pensar en una cosa. Dado que su identidad en este mundo es la de un comerciante de deseos, debe tener la fuerza correspondiente para proteger sus deseos. Protégete. Entonces sus pensamientos se dirigieron a la Cuarta Guerra Mundial Ninja, y la última parte fue una batalla del nivel de la destrucción del mundo. Sin mencionar convertirse en un genio, incluso un perro que pasara por allí tendría que luchar. Luego se rió de sí mismo, pensando en la Guerra Mundial Ninja antes de graduarse de la escuela ninja. Pensemos primero en cómo graduarnos. Ahora tiene mucho chakra, y la condición para graduarse de la escuela ninja es aprender y realizar ninjutsu extraído del libro de la guerra. Si no recuerdo mal, la clase de Naruto debería ser la técnica de clonación, el ninjutsu básico es ahora. Porque Tuanzang le ordenó que lo hiciera para protegerlo. Luego lo llevó de regreso con la máquina del tiempo y lo llevó de regreso. Ningzi todavía debería estar atado a su jaula, y la familia Zong obligó a su padre. Estaba pensando en cómo solucionarlo, pero todavía no ha conseguido los accesorios clave. ¡Guay! Sin embargo, Nobita pronto se emocionó de nuevo, porque era casi medianoche. El registro para un nuevo día estaba a punto de comenzar. Nobita se quedó mirando el reloj de la pared, observando cómo las agujas pasaban una a una. Después de confirmar que ya eran más de las 12 en punto, Nobita simplemente gritó. ¡Wow! ¡Despega! Después de llamar al panel, descubrió que el calendario de inicio de sesión parpadeaba con un pequeño punto rojo que representaba el inicio de sesión. Entonces Nobita estiró su dedo y señaló el vacío. Entonces se llenó de alegría, e incluso su ritmo cardíaco llegó a más de 100. Porque el panel demostró que el accesorio que obtuvo esta vez era el accesorio importante que había aparecido en su plan antes. La máquina del tiempo. Y no era una máquina del tiempo abierta como Doraemon, sino una completamente cerrada. Parecía una versión ampliada de la cabeza redonda azul de Doraemon. Incluso tenía una base que parecía un collar debajo. Después de colocar la máquina del tiempo en el bolsillo de cuatro dimensiones, Nobita sintió al instante que una gran piedra en su corazón caía al suelo. Con este accesorio mágico, habrá mucho espacio para la operación posterior. Después de que su estado de ánimo se estabilizó, Nobita comenzó a pensar en regresar al mundo original. Pero la clave del problema no está aquí, porque no hay nada que extrañar en este mundo. La clave es, ¿podrá Naruto aceptar regresar al mundo original desde aquí? Pensando en esto, Nobita se preocupó un poco. Pero luego pensó que, como mucho, se quedaría con él en este mundo unos días más, y eso no significaba que Naruto definitivamente no quisiera irse. Los pensamientos en su mente volaban al azar. Al pensar en ello, Nobita cayó en un sueño sin darse cuenta. A la mañana siguiente, Nobita se despertó aturdido y miró el reloj, y sus ojos instantáneamente se aclararon. Está mal, voy a llegar tarde. Entonces, rápidamente encontró unas cuantas rebanadas de pan en casa, se las metió en la boca al azar y planeó salir. En el camino recordé una cosa, realmente no quería quedarme en este mundo por mucho tiempo, ¿por qué debería ser tan serio? Entonces fue directamente a la casa de Minato, con la intención de probar la actitud de Naruto. Dim-don. Después de tocar el timbre, Nobita estaba esperando en la puerta. Sin embargo, a juzgar por el ruido que provenía del interior de la casa, Naruto probablemente se levantó tarde. Me temo que Kusina lo obligó a desayunar. Porque fue Minato quien abrió la puerta, y Naruto estaba comiendo rápidamente en la mesa del comedor. Hola, tío Minato. Estoy aquí para ir a la escuela con Menma. Minato miró a Naruto y dijo impotente. Menma, tu amiga está aquí para ir a la escuela contigo. Naruto miró a Nobita y, avergonzado, bebió la leche de la taza. Luego cogió su mochila y trotó hacia la puerta. Iba a salir en pantuflas. Menma, zapatos. Cámbiate los zapatos antes de salir. Kusina detrás de él vio la aparición de Naruto y se lo recordó a tiempo. Naruto se cambió de zapatos apresuradamente, se dio la vuelta y les dijo a las dos personas que estaban en casa. Voy a salir. Minato y Kusina también respondieron a tiempo. Ten cuidado en la carretera. Nobita también se despidió de ellos dos, tío y tía. Mientras los dos estaban en el camino, Nobita poco a poco fue abriendo su parloteo. Naruto, estás listo para regresar. Nobita, que sintió que era el momento adecuado, le hizo a Naruto sus propias preguntas con decisión. Naruto inicialmente estaba charlando alegremente con Nobita, pero esta pregunta lo dejó sin palabras al instante. Después de un largo silencio, finalmente tres palabras salieron de su garganta. ¿Ahora? Nobita no respondió, solo lo miró en silencio. Su intención original era que Naruto pudiera experimentarlo, y vivir en este mundo todo el tiempo no era una solución a largo plazo. Después de todo, las personalidades de la mayoría de las personas en este mundo son opuestas a las del mundo original. Por ejemplo, Inata, que es una reina, Inuzuka Kiba, que odia a los perros, y Neji, a quien le gusta usar sus ojos blancos para espiar a las chicas que se bañan, etc. Después de mucho tiempo, otras personas descubrirán las pistas. Naruto, en realidad estamos aquí porque los que estábamos en este mundo fuimos reemplazados por el mundo original. ¿Recuerdas a Kusina y Minato llamando por tu nombre? Mengma, él debería estar en nuestro mundo ahora mismo. Nobita no dijo nada más. Como un niño que había sido criado bajo el cuidado de sus padres, de repente apareció en un mundo donde sus padres habían muerto. También era odiado por los aldeanos, lo que lo lastimaría hasta cierto punto. Desde este punto de vista, es un milagro que Naruto no creciera torcido, e incluso no se volviera malvado debido a su odio hacia la gente de la aldea. Al escuchar las palabras de Nobita, el corazón vacilante de Naruto finalmente tomó una decisión. Como un niño que ha estado sin la compañía de sus padres desde la infancia, él conoce mejor el dolor. No hay razón para ocupar el nido de la hurraca para disfrutar de la dulzura y la felicidad de la familia, y dejar que otros carguen con el dolor por sí mismos. Entonces, aunque todavía tiene un apego persistente a este lugar, Naruto aceptó dejar que Nobita regresara al mundo original con él. Los dos encontraron un rincón donde no había nadie y Nobita sacó la cabina telefónica de su bolsillo. Por favor restaure el mundo original. La cabina telefónica volvió a funcionar y, después de un rato, los dos regresaron al mundo original. Pero al ver el estado de ánimo algo deprimido de Naruto, Nobita todavía se sintió un poco apenado. Entonces abrió una tienda de paneles y planeó comprar un obturador de cámara humano. En la versión taiwanesa, este accesorio se traduce como obturador de cámara artificial, pero a Nobita le pareció un poco extraño que la cámara no fuera artificial. Por lo tanto, todavía piensa que el obturador de cámara humano en la enciclopedia de accesorios secretos de Doraemon es más razonable. Después de todo, la función de este accesorio es instalar un botón con un chasis en la parte superior de la cabeza de la persona y luego materializar las cosas o situaciones en el campo de visión o memoria del usuario en fotografías. Luego lo escupe de la boca de la persona. Básicamente, convierte el cuerpo humano en una cámara. El motivo de la compra de este accesorio es compensar a Naruto. Planea materializar el álbum de fotos que vio en la casa de Minato y dejarle un recuerdo a Naruto. Cuando vio el precio, Nobita se sintió un poco angustiado. Cien monedas de oro, una décima parte de las monedas de oro obtenidas del Ninja Road World se gastaron. Olvídalo, olvídalo. La lana viene de las ovejas y gastar dinero en Naruto no se considera gastar dinero, sino inversión. ¿Será un gran jefe en el futuro, quizás pueda protegerme? Nobita se consoló en su corazón y luego hizo clic en el botón de compra. Después de sacarlo de este bolsillo dimensional, Nobita se puso el botón en la cabeza. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es esto? Naruto sintió algo de curiosidad al ver las acciones de Nobita. Incluso el estado de ánimo deprimido se diluyó un poco. Esto es lo mismo que esa cabina telefónica, todos son mis pequeños y maravillosos accesorios. Mientras decía esto, recordó las fotos que vio en su mente y luego presionó el botón en su cabeza una y otra vez. Naruto observó a Nobita escupir fotos una por una de su boca, y quedó atónito ante esta escena mágica. Porque esto era completamente diferente a la forma en que recordaba tomar fotografías. Entonces recordó la cabina telefónica mágica que le permitió ver a sus padres y no pudo evitar suspirar en su corazón. No sé de dónde sacó Nobita estos accesorios extraños, pero son bastante útiles. Mirando a Naruto que parecía pensativo, Nobita le entregó muchas fotos en su mano. No. Estas son una compensación por haberte llamado de vuelta de ese mundo tan rápido. Lo siento, Naruto. Al escuchar las palabras de disculpa de Nobita, Naruto se conmovió un poco y tomó las fotos. Luego fingió estar relajado y dijo. ¿Qué? Resulta que es este tipo de cosas, no te preocupes en absoluto. Poder ver a tus padres biológicos y vivir con ellos es algo en lo que nunca me había atrevido a pensar antes. Las palabras de Naruto hicieron que Nobita se sintiera un poco triste, por lo que le hizo una promesa directamente. Si quieres, puedes venir a mi casa. Te llevaré a conocer a tus padres en nuestro mundo, no en el mundo paralelo. Los ojos de Naruto se abrieron de par en par, pero luego se oscurecieron. Pensó que Nobita lo estaba consolando, por lo que no dijo nada y solo asintió. Los dos llegaron lentamente a la escuela ninja del pueblo. Debido a este incidente en medio del camino, los dos casi llegaron a la escuela por un costado. Casi llegaron tarde. Aunque los dos no llegaron tarde, todavía atrajeron a Iruka. Le preguntó a Naruto vacilante. ¿Naruto, qué te pasó ayer? Naruto estaba un poco extraño. Claramente se fue a otro mundo con Nobita ayer. ¿Por qué Iruka se haría esta pregunta inexplicable? Nobita le planteó las dudas en el momento justo. Maestro Iruka, ¿qué pasó ayer? Fue Shikamaru quien respondió su pregunta. Ayer, ustedes dos llegaron tarde a la escuela. Luego, cuando los profesores encontraron a Naruto, él dijo algo extraño, como ¿qué les pasó a sus padres y por qué su padre fue tallado en la roca ocaje? ¿Qué les pasó a ustedes dos ayer? Sí, ayer estabas completamente diferente de lo habitual, como si fueras una persona diferente. Haruno Sakura dudó y expresó sus dudas. Ni Basiko no habló, pero sus ojos estaban fijos aquí. Al ver que los compañeros lo miraban fijamente, Nobita decidió decirle la verdad a Naruto, por supuesto, necesitaba ocultar la parte sobre sus accesorios. De hecho, ayer los dos fuimos inexplicablemente a otro mundo. En ese mundo, los padres de Naruto no murieron, y el cuarto ocaje era diferente de la estatua de piedra de nuestra aldea. El que estaba en ella era el padre de Haruno Sakura. Supongo que ayer conociste a Naruto de ese mundo. Las palabras de Nobita provocaron un alboroto en el aula. ¿Qué? ¿Mi papá es el cuarto ocaje? ¿Otro mundo? ¿Qué interesante. ¿Existimos en ese mundo? ¿Otro mundo? ¿Debe haber mucha comida deliciosa, no? Todos en silencio. Iruka interrumpió el ruido con fuerza. Miró a Nobita con expresión seria y le hizo preguntas con cautela. ¿Sabes de qué estás hablando? En su opinión, algo así es simplemente increíble, pero si se confirma que es cierto, el impacto será bastante grande. Al ver que no lo creía, Nobita le guiñó un ojo a Naruto. Naruto comprendió al instante y sacó las fotos que acababa de recibir de Nobita. Al mirar las fotos en su mano, Iruka se sorprendió instantáneamente. Entonces dijo que cada uno debería estudiar por su cuenta primero. Luego tomó una de las fotos de los tres y fue a buscar al tercero kage. Sin la supresión de Iruka, la clase se convirtió instantáneamente en caos. ¿Estudias solo? Sin el profesor, lo que hacen los demás en la clase no depende de él. Especialmente cuando no hay cámaras. Un grupo de estudiantes rodeó a ambos y les hizo preguntas con curiosidad. Inata miró una de las fotos de Naruto cuando era un niño, su rostro se sonrojó, como si nunca hubiera visto a Naruto tan feliz. Shikamaru les preguntó a los dos sobre los detalles del otro mundo. Uchoji parecía muy serio, pero preguntó si la barbacoa en el otro mundo estaba deliciosa. Pero pronto, el aula quedó en completo silencio. Todos regresaron a sus asientos. Nobita y Naruto se veían muy serios. El centro de todo era Danzo, quien recibió la noticia de algún lugar y llegó primero a la clase. Le siguieron varios miembros de la raíz. Danzo se acercó a los dos y preguntó con cara seria. La serie de palabras de Shimura Danzo hicieron que Nobita se sintiera muy molesto. Este niño, cuando estaba frente a él, era diez veces más odioso que cuando veía anime. Nobita no pudo evitar quejarse en su corazón. Danzo, todavía son niños. No hables en ese tono. Después de las palabras de la tercera generación, todos vieron al que llegó tarde. Hijos, ¿realmente habéis llegado a otros mundos? Aunque vio la foto que tomó Iruka, todavía tenía una pequeña duda en ese momento. Después de todo, nadie se había encontrado nunca con algo así. Es demasiado extraño. Pero Minato y Kusina en la foto no parecían ser falsos. Después de todo, bajo su bloqueo, la mayoría de la gente ni siquiera sabía que los padres de Naruto eran los héroes que salvaron la aldea. Incluso Naruto fue mantenido en la oscuridad cuando era un niño. En la obra original, no fue hasta que la mayor parte de la trama había pasado que él supo que Minato era su padre. Nobita y Naruto miraron a la tercera generación y asintieron. La tercera generación comprendió de inmediato en su corazón que no era de extrañar que Naruto fuera tan extraño ayer. Pensó que se trataba de otro tipo de broma. Inesperadamente, era de otro mundo. Pero en su opinión, este asunto era en realidad más escándaloso que una broma. ¿Provocaste algo? ¿O entraste en contacto con personas o cosas extrañas que te teletransportaron a otros mundos? Parece que la existencia de otros mundos es de gran importancia para los ancianos como el tercero Kageidanzo. Nobita no pudo evitar pensar en su corazón. Pero pudo entenderlo después de pensarlo. Después de todo, la aldea actual de Konoha se encuentra en un periodo de transición. Si se puede confirmar la existencia de otros mundos, entonces el poder de combate de Minato Namikaze será de gran ayuda para la aldea. Entonces Nobita dudó y habló con media verdad. Ayer, después de la escuela, vimos una caja extraña en algún lugar del pueblo. La caja medía aproximadamente una persona de altura. Había algo mágico dentro que nos preguntaba cuáles eran nuestros deseos. Naruto deseaba ver a sus padres. Entonces recobramos el sentido común y llegamos a otros mundos. ¿Dónde está la caja? ¿En qué parte del pueblo está? Danzo parecía impaciente. En su opinión, la atracción de dominar un mundo era mucho mayor que el poder de combate de alto nivel de Minato Namikaze por sí solo. Danzo. El tercero caje le gritó a Danzo. Salutobi Iruzen aún no estaba muerto, pero Danzo estaba muy impaciente por dominar el poderoso poder. ¿Se tomó en serio al tercero caje? Danzo no era inferior al tercero caje en absoluto, pero parecía darse cuenta de que era demasiado impaciente, por lo que resopló con frialdad para expresar su descontento. Nobita aprovechó la oportunidad para hablar y contó sobre un rincón del pueblo en el tiempo. Luego vio a Danzo susurrando algunas palabras a los miembros raíz detrás de él, y esos miembros usaron directamente la técnica del cuerpo instantáneo para desaparecer en el lugar. El tercero caje se enojó un poco al ver esto, pero también ordenó a su ambu directo que investigara. Danzo miró a Nobita y luego salió del aula con los pocos hombres que le quedaban. La tercera generación se quedó para decirle algunas palabras a Iruka y luego les dijo a los estudiantes. Por favor, estudien mucho. Luego se fue. Después de tal conmoción, los estudiantes estaban un poco distraídos y sus mentes ya no estaban en el aula. De esta manera la clase transcurría rápidamente. Durante el descanso, Nobita encontró a Sasuke misteriosamente con un propósito. Sasuke, ¿quieres saber la verdad del año? ¿Quieres saber por qué Uchiha Itachi hizo algo tan cruel? Sasuke tenía un poco de curiosidad por el viaje de las dos personas al otro mundo, pero cuando escuchó las palabras de Nobita, se puso furioso al instante. Inmediatamente planeó darle a Nobita un puñetazo que le rompiera la cara de amistad. Nobita vio su movimiento inicial y se puso alerta al instante. Ya había experimentado ese cañón eléctrico de Naruto. No quería volver a experimentarlo. Entonces retrocedió rápidamente y dijo las siguientes palabras muy rápidamente. Puedo dejarte ver la situación en ese entonces con tus propios ojos. Sasuke se quedó atónito cuando escuchó las palabras y su puño se detuvo en el aire. Nobita vio que las miradas de los compañeros que lo rodeaban estaban fijadas en él otra vez. Así que dijo con una sonrisa que sólo estaban jugando. Luego se acercó y abrazó a Sasuke para demostrarle su amistad. Sin embargo, en un rincón donde él no se dio cuenta, los ojos de Haruno Sakura estaban llenos de ira y estaban a punto de hacerle un agujero. Nobita aprovechó para acercarse a Sasuke y le susurró su plan. También escuchaste lo que pasó en clase. Eso no es una caja, sino uno de mis accesorios. Llevé a Naruto a otro mundo. Deberías entender a qué me refiero. Si quieres averiguarlo, ven al columpio en la puerta de la escuela después de la escuela para encontrarme. Luego soltó a Sasuke. Después de todo, aunque los dos son chicos, la acción de ir del brazo sigue siendo algo ambigua. La razón por la que le dijo eso a Sasuke fue para hacerle saber que tenía la capacidad de hacerle saber la verdad, en lugar de decir tonterías. En opinión de Nobita, considerando el grado de obsesión de Sasuke por Uchiha y Tachi, probablemente no podría resistir esta tentación. Sólo necesito pensar en cómo llevarlo allí. Con la existencia de una máquina del tiempo, es fácil traerlo de vuelta. El problema es que soy un estudiante que sólo tiene chakra pero ningún ninjutsu. Además, hay un niño Uchiha que acaba de abrir su Sharingan y sólo conoce algunos ninjutsu familiares. ¿Cómo puedo esconderme de la detección de Itachi y Danzo? Después de pensarlo un rato, Nobita hizo un plan. Sombrero de piedra más capa invisible. Uno elimina su propia presencia y el otro oculta su paradero. Si el sombrero de piedra está en la versión de televisión, la fuerza es bastante alta. En la versión cinematográfica de la gran aventura del mundo de los demonios, puede debilitarse para la trama. El olor puede quedar expuesto. Por lo tanto, es más seguro añadir una capa invisible. Nobita, que se decidió, comenzó a navegar por Taobao, Bushi. Después de encontrar el sombrero de piedra y la capa invisible, miró el precio. Quería morir al instante. El precio unitario no es caro, al igual que el obturador de la cámara humana, 100 monedas de oro cada uno. Pero si Sasuke y yo conseguimos una capa y un sombrero cada uno, costará 400 monedas de oro. Buen hombre, tengo que gastar casi la mitad de mis ahorros antes de siquiera empezar a cumplir el deseo de Sasuke. Oh, espero no perder dinero esta vez. Nobita suspiró impotente. Después de la escuela, en el columpio frente a la escuela ninja. Estás aquí. Nobita habló primero. Estoy aquí. Sasuke asintió y luego respondió a las palabras de Nobita. No deberías haber venido. Nobita dijo pretenciosamente. Sasuke. ¿No me pediste que viniera? Ejem. Nobita tosió dos veces para disimular la atmósfera incómoda después del fracaso de pretender ser pretencioso. Vamos, te llevaré a presenciar la historia con tus propios ojos. No creerás lo que digo. Llevó a Sasuke a su casa. Después de colocar la entrada de la máquina del tiempo en el cajón de la mesa, invitó a Sasuke a entrar. Sasuke parecía estar seguro de que no estabas bromeando. Cuando Nobita lo vio así, supo que aún no confiaba en él. Así que entró primero en la máquina del tiempo. Sasuke vio que Nobita podía entrar en el cajón, así que se inclinó y echó un vistazo. Entonces encontró la cabeza redonda azul de Doraemon. Después de luchar por un rato, Sasuke todavía entró en el cajón. Después de que Sasuke entró, la máquina del tiempo inmediatamente abrió una entrada cuadrada y lo succionó. En la máquina del tiempo, Nobita operaba para fijar el tiempo y el lugar de destino. Después de confirmar el objetivo, puso en marcha la máquina del tiempo. Después de llegar al destino, los dos saltaron de la máquina del tiempo. Nobita dejó la entrada y la salida al lado del columpio en la puerta de la escuela, pero estaba en ese árbol. Luego sacó el sombrero de piedra y el cubo invisible. Después de entregarle uno a Sasuke, comenzó a explicarle los usos de estos dos accesorios. Después de demostrarlo una vez, condujo a Sasuke hasta la raíz. Vale la pena mencionar que las dos personas que llevan estos dos accesorios aún pueden verse entre sí. Nobita se sorprendió bastante por esto. Después de todo, en la versión cinematográfica, Nobita Nobi, que solo llevaba un sombrero de piedra, no podía ver a los demás compañeros. Incluso tocó el lugar indescriptible de Shizuka en un lío y fue aboceteado por la otra parte. Pero pensándolo bien, parece que el panel debería haber corregido este error. De lo contrario, son características de la versión avanzada de los accesorios. Volvamos al tema. En ese momento, las altas esferas de Konoha ya conocían la noticia de que el clan Uchiha estaba a punto de iniciar una rebelión. Después de una discusión, las opiniones de la tercera generación y las de Danzo y los otros dos consultores Mitomonen y Utatane Koharu entraron en conflicto. Pero a Danzo obviamente esto no le importó. Encontró a Itachi sin la orden clara de la tercera generación. Y Nobita iba a llevar a Sasuke a ver esta escena. La raíz. Nobita guió a Sasuke y avanzó a tientas con cuidado. Solo había visto la escena oscura en el anime. Afortunadamente, la aldea de Konoha no era muy grande, por no hablar de la raíz. Así que los dos finalmente encontraron el lugar correcto. Entonces se agacharon al pie del muro, adjetivo que hace referencia a escuchar a escondidas, no realmente al pie del muro. Debes saber que incluso la tercera generación tiene un carácter indeciso. Es un político calificado. Una vez que esté seguro de que los Uchiha se rebelaron, erradicará sin piedad al clan Uchiha. El resultado es que el clan Uchiha perecerá definitivamente. Los dos no estaban muy lejos y vieron la mirada luchadora de Uchiha y Itachi. Nobita miró a Sasuke a su lado y se dio cuenta de que el chico casi se volvía loco. Así que rápidamente puso su mano sobre su hombro y le dijo con la boca que debía mantener la calma. Tu hermano Sasuke, que no sabe nada al respecto, también estará en la lista de masacres. Sin embargo, tengo una manera de salvar la vida de tu hermano. Es atacar primero antes de la rebelión Uchiha. Solo necesitas ayudar a Konoha a matar a todos los Uchiha. Los ojos de Danzo eran muy agudos, como si no estuviera proponiendo sino dando una orden. Itachi, que había sufrido la guerra desde su infancia, tenía una obsesión morbosa con la paz de la aldea. Incluso si esta paz era la paz ilusoria que le había prometido Danzo, incluso si esta paz requería la masacre de toda su propia gente, él no dudaría. Entonces Itachi aceptó esta propuesta. Utilizar el sacrificio de todo el clan Uchiha para salvar la vida de su hermano a cambio de esa paz ilusoria. Se giró y se fue. En ese momento, Sasuke, al lado de Nobita, estaba lleno de odio hacia Danzo en sus ojos. El poder de este odio era tan fuerte que incluso abrió el doble Magatama Sharingan en ambos ojos. En la trama original, su Magatama doble del ojo derecho se abrió cuando estaba luchando contra Aku, pensando erróneamente que Naruto estaba muerto. Se puede ver cuánto estímulo tuvo para saber la verdad en ese momento. Al ver esto, Nobita no se atrevió a quedarse ni un momento y alejó a Sasuke de allí. Tenía miedo de que ese chico hiciera algo irracional en un ataque de ira. Aunque hubiera abierto el doble Magatama Sharingan, en ese momento no era más que un pequeño karami en manos de Danzo. Nobita no quería que lo enterraran con él. Nobita llevó a Sasuke hasta la entrada de la máquina del tiempo, y luego guardó sus sombreros de piedra y sus capas invisibles. Está bien, volvamos. Después de volver a colocar los accesorios en el bolsillo de cuatro dimensiones, Nobita planeó llevar a Sasuke de regreso a su propia línea de tiempo. Después de todo, se puede decir que Konoha en este momento es turbulenta, y los dos estudiantes que ni siquiera eran genin ni siquiera estaban calificados para ser carne de cañón. Pero esta vez, Sasuke, que había estado siguiendo los arreglos de Nobita antes, tenía pensamientos diferentes. Voy a buscar a Itachi. No creo que él masacre a su propia gente, o incluso a sus propios padres, solo basándome en unas pocas palabras de Danzo. En opinión de Nobita, Sasuke en ese momento estaba un poco confundido acerca de su propia fuerza. Incluso después de rebelarse contra Konoha y ganar fuerza bajo el mando de Orochimaru, apenas pudo derrotar a la versión enferma de Itachi. Sin mencionar que estaba en su infancia y no conocía ningún ninjutsu poderoso. ¿No sabías si él hizo eso? ¿Por qué acudir a él cuando ya tienes la respuesta? Sasuke, que vino con Nobita, era la versión de Itachi que había jugado Fruit Ninja y exterminó a su clan muchos años atrás. Normalmente, debería saber claramente lo que hizo Itachi esa noche, ya que fue testigo de cómo Itachi exterminó a los miembros de su clan. Pero ahora sigue siendo tan terco, que realmente le da dolor de cabeza a Nobita. Sasuke permaneció en silencio, pero la expresión firme en su rostro no cambió en absoluto. Vete si quieres, te espero aquí. La entrada a la máquina del tiempo sigue aquí. Sasuke simplemente tarareó cuando lo escuchó y se giró para confrontar a Itachi. Nobita no tenía pensado seguirlo abiertamente esta vez, porque tenía miedo de que lo implicaran. Por eso, después de que Sasuke se fue, volvió a sacar la capa invisible y el sombrero de piedra. Después de vestirse, salió tras él. Después de que Itachi decidiera obedecer el plan de danzo, ya había llegado al lugar de reunión del clan Uchiha en la aldea. Su mano derecha apretó la daga detrás de su espalda varias veces, como si estuviera tomando algún tipo de determinación. En ese momento, Sasuke, que vino de la máquina del tiempo, finalmente encontró a Itachi. Itachi, ¿por qué querías matar a los miembros del clan? Solo por lo que dijo Danzo, puedes soportar matar a los miembros del clan. Itachi, que estaba un poco indeciso, vio a una persona que obviamente era mucho mayor que su hermano Sasuke, pero que se parecía mucho a él. Era igual que Sasuke cuando creció. Así que habló confundido y, al mismo tiempo, su mano derecha apretó la daga detrás de su espalda, listo para atacar en cualquier momento. ¿Quién eres? ¿Por qué conoces estos secretos? Sasuke parecía inexperto, sin darse cuenta de que Itachi iba a matarlo basándose en su respuesta. ¿Qué? ¿Has hecho tantas cosas malas que ni siquiera reconoces a tu propio hermano? Mostró su doble Magatama Sharingan, con la intención de demostrar su identidad. Pero Itachi ya había desenvainado su espada corta, listo para atacar en cualquier momento. Mi hermano no es tan viejo como tú y aún no ha abierto su Sharingan. ¿Quién eres tú? En ese momento, Sasuke vio la cautela de Itachi, por lo que le contó directamente sus orígenes. Regresé aquí desde el futuro y mi propósito es descubrir la verdad sobre tu exterminio del clan. En cuanto a estos ojos, por supuesto que me los diste tú. Si no te hubiera visto matar a los miembros de tu clan y a tus padres con mis propios ojos, ¿cómo podría tener un par de ojos así? Mientras hablaba, Sasuke se emocionó un poco y su tono subió inconscientemente. ¿Crees que soy un niño de tres años? ¿Cómo pueden los humanos hacer algo como viajar en el tiempo? Itachi no dudó más y blandió su espada directamente hacia Sasuke. Pero quizás porque eran demasiado similares, no lo mató, porque Sasuke esquivó el cuchillo fácilmente. Después de esquivar el ataque, Sasuke finalmente no pudo evitarlo y contó directamente la historia de los dos hermanos que cazaban jabalíes juntos cuando eran jóvenes. Esto hizo que Itachi bajara la guardia y reconociera su identidad. Sasuke, ¿cómo llegaste a esta era? Los medios para viajar a través del tiempo no son algo que un ninja pueda dominar. Al menos, ni siquiera un Kage puede tocar este reino. ¿La persona que te trajo aquí debe haberte pedido algo? Después de confirmar la identidad de Sasuke, Uchiha Itachi pensó primero en el propósito de la persona que trajo a Sasuke a esta era. Una persona con tales medios no debe ser simple, y tal vez obtuvo algo desconocido de Sasuke. Sasuke estaba originalmente en un estado de excitación y se había mostrado agresivo con la tolerancia de Itachi hacia él. Trató de hacerle decir la razón de la cruel masacre de su clan. Después de ser cortado por Itachi, el segundo pilar obviamente recuperó algo de cordura, y solo cuando escuchó su pregunta se despertó por completo. Pero no podía adivinar por qué Nobita lo había traído aquí, porque en ese momento Sasuke se dio cuenta de que Nobita no le había cobrado nada como precio del viaje en el tiempo. Así que tuvo que contarle todo a Itachi uno por uno y dejar que lo ayudara a analizarlo. La persona que me trajo aquí es mi compañero de clase en la escuela niña, llamado Nobinovita. Llegamos a esta era en una máquina del tiempo. Solo vestíamos un sombrero y una capa extraños, así que escuchamos lo que Danzo te dijo. Sin embargo, no cobró nada como precio. Sasuke dudó un momento y le contó a Itachi la información que sabía. Luego volvió a hablar como si recordara algo. El día anterior, mi compañero de clase se llevó a otro chico molesto de la clase a otro mundo. Los padres de ese chico molesto murieron cuando él nació, pero crecieron con él en otro mundo. También trajeron fotos de ese mundo, que no deberían ser falsas. Itachi ya estaba sorprendido por el viaje en el tiempo libre de Sasuke. Ahora escuchó que el supuesto compañero de clase en realidad podría llevar a otros a otro mundo donde los muertos aún están vivos. Este TM sigue siendo un estudiante de la academia niña, ni siquiera un genin. El agarre del poeta. En ese momento, Nobita, que acababa de llegar al lugar, escuchó por casualidad a Sasuke revelar su pasado. Quería estar enojado y reír al mismo tiempo. Naruto al menos sabía cómo guardarme un secreto. Antes de que se lo dijera, Naruto no filtró ni una palabra. Pero Nizuji me delató delante de su hermano. Después de un rato, Uchiha Itachi, que todavía estaba un poco desconcertado, atrajo a Sasuke hacia su lado. Después de una inspección minuciosa, confirmó que Sasuke no estaba bajo ningún hechizo extraño, y luego se sintió aliviado. Eso es bueno, al menos sé que Danzo no rompió su promesa y realmente te salvó. Después de confirmar que Sasuke estaba a salvo, Itachi suspiró y dijo algo que no parecía ser falso. Después de todo, gran parte de la razón por la que aceptó la orden de Danzo fue por Sasuke. No es nada bueno. Sobreviví, pero mi padre, mi madre y otros parientes y miembros del clan están todos muertos. Hermano, detente, en el peor de los casos no viviremos más en Konoha, no podemos sacar a nuestros miembros del clan de aquí. Salvar sus vidas es lo más importante. Itachi se quedó en silencio por un rato después de escuchar esto. Finalmente, suspiró y poco a poco expresó la frustración que sentía en su corazón. He sido un agente doble del clan Uchiha y de los altos mandos de Konoha. El clan Uchiha intentó que yo obtuviera información de la ambu de Konoha, y los funcionarios de alto nivel de Konoha hicieron lo mismo. Hablando de esto, Itachi estaba bastante indefenso. Estaba bien si lo obligaban a ser un agente doble, pero ambas partes lo consideraban un confidente. Recientemente, el clan ha estado planeando tomar el poder por la fuerza. A los ojos de los funcionarios de alto nivel de Konoha, esto es una rebelión. Pero el clan Uchiha cree que esto es solo para recuperar su antigua gloria. Incluso si no lo hago, el clan Uchiha y Konoha siempre tendrán una guerra. Itachi miró a Sasuke en silencio. No sabía si su hermano menor del futuro podría perdonarlo. Sin embargo, no pediría esas cosas. Mientras supiera que todavía estaba vivo y bien, sería suficiente. Si ayudo al clan, el tercero Kage, Danzo y el consejero nos matarán. El poder de Konoha está entrelazado y solo dos personas del clan Uchiha pueden abrir el Majeki Sharingan. Para entonces, no podré protegerte. En ese momento, Itachi ya estaba hablando consigo mismo. Solo consideraba a Sasuke como un oyente. Había estado guardando estas cosas en su corazón durante demasiado tiempo. Aunque era un genio del clan Uchiha, no pudo detener la guerra entre el clan Uchiha y Konoha. Ni siquiera pudo salvar la vida de su mejor amigo Uchiha Shisui. El clan Uchiha siempre ha estado orgulloso de sí mismo, y ese orgullo hizo que no tuvieran intención de escapar. Solo querían luchar contra Konoha. Al final, todos los miembros fueron asesinados por Itachi y el resto quedó en manos de la tierra. La mayoría del Sharingan de los miembros cayó en manos de Danzo y Obito. Después de escuchar la explicación de Itachi, los ojos de Sasuke se pusieron rojos y no sé qué estaba pensando. ¡Wai! Nobita no pudo evitar suspirar. Él y Sasuke eran demasiado débiles para cambiar la noche del genocidio. Incluso si la determinación de Itachi se tambaleaba, Uchiha y Konoha no podían evitar una guerra. Con esto en mente, Nobita tomó la capa invisible y el sombrero de piedra. Sasuke, es hora de volver. Quedarte aquí no cambiará nada. Eres demasiado débil. En el momento en que Nobita habló, la vigilancia de Itachi aumentó instantáneamente. Pero después de escuchar las palabras de Nobita, supuso que la persona frente a él podría ser la que trajo a Sasuke de regreso a este momento para buscar la verdad. Solo entonces se relajó un poco. ¿Puedo preguntar por qué trajiste a Sasuke a este tiempo? ¿Cuál es tu propósito? ¿O qué quieres obtener de él? Aunque conocía el origen de esta persona, Itachi no podía estar tranquilo si no descubría claramente su propósito. Después de todo, esta persona estará en el mismo tiempo que su hermano más tarde, y es posible que no pueda estar con él en ese momento. Nobita escuchó su pregunta, sonrió levemente y luego dio su respuesta. Es muy simple, quiero volverme más fuerte. Hablando de eso, la fuente de mi poder es algo similar a tu clan Uchiha. Abrirás tu poder cuando te impacten las emociones negativas. Y yo obtengo poder al satisfacer los deseos de las personas. Extraigo nutrientes de los corazones de las personas. Mientras tus deseos se cumplan, puedo volverme más fuerte. Uchiha Itachi se sorprendió al escucharlo, y no solo le sorprendió el viaje en el tiempo. La forma que tiene esta persona de volverse más fuerte es ayudar a la gente a cumplir sus deseos. ¿Qué clase de entorno inmortal es este? El sabio de los seis caminos no es tan voluntarioso como tú. Nobita recordó algo después de terminar de hablar. Después de completar el deseo de Sasuke en este viaje en el tiempo y el espacio, aún no ha visto el contenido de la recompensa. Entonces señaló el vacío y abrió el panel azul. Mostró el siguiente contenido. Se ha cumplido un deseo. Se ha recibido una recompensa de mil monedas de oro. Se ha obtenido una décima parte de la habilidad más fuerte de Sasuke en la línea temporal actual. ¿Qué fastidio, puedo tener una información personal clara e intuitiva? Mientras Nobita se quejaba en su corazón, el texto del panel comenzó a recomponerse. Finalmente, se reunió en un simple panel personal. Nombre. Nobita Nobi. Objetos de apoyo. Bolsillo de cuatro dimensiones. Cabina telefónica de los deseos. Máquina del tiempo. Obturador de cámara humano. Capa invisible X2. Sombrero de piedra X2. Monedas de oro. 1500. Habilidad. Un veinteavo chakra de nueve colas. Linaje Uchiha. Menos de un magatama. Si gastar cien monedas de oro para actualizar a un magatama para ambos ojos. Ninjutsu. Ninguno. Maldita sea. Tienes que gastar dinero en cuanto se muestran tus datos personales, ¿no? Dejando a un lado las quejas, todavía tienes que mejorar. Después de todo, hizo dumplings por este poco de vinagre. Luego, su saldo de monedas de oro se redujo en cien. Y luego una magatama comenzó a aparecer en sus ojos. Después de agregar, descubrí que todavía había un signo más y un mensaje detrás de la línea de sangre, pero esta vez las monedas de oro se convirtieron en 200. Entonces, después de un juego de muñecas rusas, el sharingan de Nobita se convirtió en 3 magatama. Costó 400 monedas de oro actualizar de 2 a 3, y la cantidad total de monedas de oro gastadas fue 700. Originalmente, iba a hacer clic nuevamente para ver si podía actualizar a Mangeki directamente, pero el panel mostró directamente que el saldo era insuficiente. Entonces Nobita miró más de cerca, wow. Se necesitan 1500 monedas de oro para mejorar el Mangeki, y el precio de aumentar el chakra del 9 colas en un 20avo es de solo 2000 monedas de oro. Pero pensándolo bien, Nobita pensó que podría deberse a las muchas habilidades asociadas al Mangeki. Después de todo, no importa cuánto chakra haya, es inútil sin ninjutsu y formas de usarlo. Pero no importa que, considerar estas cosas cuando no hay suficiente dinero es solo agregarte problemas. Las funciones de los 3 magatama que se encuentran por encima del sharingan son la percepción, la copia y la ilusión visual. A Nobita le interesan las dos primeras, en cuanto a la ilusión, hablará de ella cuando la aprenda más adelante. Ahora solo tiene la capacidad de realizar ilusiones en teoría. Por lo tanto, a los ojos de Uchiha Itachi y Sasuke, el comportamiento de Nobita fue que Nobita simplemente estiró sus dedos en el aire y luego abrió el sharingan con un magatama en ambos ojos. Más tarde, se actualizó a 3 magatama en ambos ojos, lo que fue aún más escandaloso que Sasuke. ¿Tu habilidad para obtener el sharingan no tiene efectos secundarios? ¿Puede mejorarse todo el tiempo? Itachi vio que Nobita ascendió a los 3 magatamas sharingan tan rápido, y no pudo evitar sentir curiosidad. ¿Cómo es posible? Gasté el 60% del poder de los deseos obtenidos de Naruto y Sasuke para ascender a este nivel. Las actualizaciones posteriores costarán más y el poder de los deseos actual no es suficiente para ayudarme a ascender nuevamente. Por supuesto, Nobita incluyó directamente las monedas de oro gastadas en comprar accesorios en el costo de obtener el sharingan esta vez. Sasuke, vámonos. Después de la explicación, Nobita invitó a Sasuke a regresar a la línea de tiempo original. Sasuke miró por última vez a Itachi, quien asintió con la cabeza. Entonces Sasuke decidió irse con Nobita. Después, los dos regresaron juntos a la entrada de la escuela ninja. Después de que Nobita abriera la entrada de la máquina del tiempo primero, los dos entraron. Los dos no hablaron durante el camino. Después de que Sasuke salió de la máquina del tiempo, miró a Nobita. Él torpemente dijo gracias y rápidamente salió de la casa de Nobita. Nobita, obviamente no estaba acostumbrado a llevarse bien con los demás, pero le debía un favor a Nobita. No tuvo más remedio que decir esto. Nobita miró sus acciones y se rió tontamente. Este niño es bastante arrogante. Luego sacó 200 taels de billetes y planeó invitar a Naruto a comer ramen y chiracu. Después de todo, la mayor parte del dinero del chico lo había usado para comprar materiales para bromas anteriores y la comida no era muy buena. Aunque los padres de Nobita en este mundo murieron durante la misión, aún así le dejaron suficiente dinero para vivir y este apartamento. Además, los dos murieron durante la misión, por lo que había una pensión. Ahora, el legado de los padres de Nobita es de unos 400.000 taels. Como no tiene problemas con el alquiler, este dinero es suficiente para ayudarlo a convertirse en un ninja independiente. Al pensar en esto, Nobita no pudo evitar sentirse agradecido con la pareja que nunca había conocido. Pensó en encontrar tiempo para rendir homenaje a los dos personajes conmemorativos, lo que también era una forma de mostrar su gratitud. Vino a este mundo como alma, pero no heredó por completo la memoria del dueño original. Su comprensión de las dos personas surgió de los recuerdos fragmentados del cuerpo original y de los álbumes de fotos que tenía en casa. Por lo tanto, solo tenía sentimientos simples por las dos personas en su corazón, y no tuvo los sentimientos profundos de ser un hijo por mucho tiempo. Nobita sacudió la cabeza y desechó los pensamientos que tenía en la cabeza. Luego se puso los zapatos, arrojó el dinero y las llaves que había sacado en el bolsillo de la cuarta dimensión y se dispuso a salir. Después de que Nobita dejó su casa, conoció a Tian Tian, la mujer rica de al lado que acababa de regresar de una misión. Hermana Tian Tian, ¿es difícil esta misión? Para Nobita, él y Tian Tian no solo vivían al lado, sino que también eran novios de la infancia. Esta es la parte más impresionante que logró extraer de los pocos fragmentos de memoria. Nobita percibió el latido interno del corazón en el recuerdo que aún quedaba del dueño original. Lo entendió al instante. Este chico está enamorado de Tian Tian. Su visión no es mala. Tian Tian puede considerarse la única entre los doce hombres pequeños y fuertes de Shippuden que ha estado soltera hasta el final. Lo más importante es que se ve muy linda y optimista. Oh, no. Hablando de personas que están solteras hasta el final, hay otra, Ninsi. Jejeje. Déjame hacerme cargo de tu deseo incumplido. También puede considerarse como una compensación por haberme hecho cargo de tu cuerpo. Aunque para Nobita ahora, sus antecedentes familiares son un poco diferentes a los de Tian Tian. Pero él creía que, a medida que su fuerza aumentaba y tenía más objetos, podría acortar la brecha. Incluso podría superarla. Está bien, solo me tomó un poco de tiempo. Ahora solo tengo que entregar la misión. ¿Vas a salir a cenar ahora? Oh. Tian Tian tenía una buena impresión del chico que vivía al lado de ella, aunque no sabía por qué se sonrojaba y se mostraba tímido de vez en cuando cuando la veía. Sí, sí. Falta poco para que termine la escuela. Voy a cenar con mis compañeros de clase. Hermana Tian Tian, ¿quieres acompañarnos? Aunque sabía que lo más probable era que Tian Tian no fuera a cenar con él, aún así la invitó cortésmente. En cuanto a la guerra prolongada, lo mismo se aplica a las relaciones. Olvídalo esta vez, primero tengo que entregar la misión. Cuando termine, supongo que habrás terminado de comer. Quizás la próxima vez. Tian Tian lo pensó y dio su respuesta. Está bien. Adiós, hermana Tian Tian. Nobita saludó a Tian Tian y luego fue a cenar con Naruto. Don Don Don. ¿Qué? ¿Eres tú, Nobita? Naruto abrió la puerta y murmuró algunas palabras cuando vio a Nobita. Oye, ¿quién más podría ser sino yo? Vamos, deja de comer fideos instantáneos. Te invitaré a un Ichiraku ramen. Nobita miró y vio que estaba hirviendo agua. Y según la costumbre de Naruto, probablemente se las arreglaría con fideos instantáneos. ¿En serio? Entonces espérame un momento, apagaré el fuego. Después de ver a Nobita a sentir en confirmación, Naruto se dio la vuelta y apagó el fuego. Los dos se rieron durante todo el camino hasta llegar a Ichiraku ramen. Después de sentarse frente al puesto, Nobita pidió un plato de ramen de hueso de cerdo para él y luego pidió un plato de ramen especial de cerdo a la parrilla para Naruto. Mientras esperaba que llegara el ramen, Nobita se burló de Naruto con una sonrisa maliciosa, preguntándole si todavía admiraba a Sakura. ¿Y qué? Mucha gente lo sabe. Aún te gusta la hermana mayor de tu vecino. Esta vez, Naruto no lo negó como antes. Parece que, aunque este viaje a otro mundo es corto, lo cambió un poco. Jaja, eres muy valiente. Nobita no tenía miedo en absoluto y recibió el contraataque de Naruto. Para ser sinceros, la obra original retrata mucho mejor el vínculo que la relación entre hombres y mujeres. Algunos forasteros que no conocen la verdad piensan que todos nuestros okajes son homosexuales. Lo mismo que Naruto, Sasuke, Kakashi, Obito, Madara y Asirama. Algunas personas dicen que insertar un personaje femenino en el medio es redundante. Y entre las pocas representaciones de relaciones entre personas del sexo opuesto, el arrepentimiento se ha convertido en su tema principal. Esto ha llevado a que la representación emocional de la mayoría de los personajes sea muy diferente del final. Los matrimonios de algunos personajes son incluso como un matrimonio hecho para tener un final feliz. Como protagonista, la línea emocional de Naruto y Jinata necesita incluso ser remendada en la versión cinematográfica para ser perfeccionada. Sin esa película, Naruto ni siquiera sabría lo que Imata siente por él. La representación emocional de Naruto, Sakura y Sasuke en la etapa inicial es aún más difícil de describir. Por lo tanto, Nobita no está seguro de a quién elegirá Naruto en este mundo al final. Solo sabe que a Naruto en esta etapa todavía le gusta Sakura. Ramen de cerdo asado a la parrilla y hueso de cerdo especialmente elaborado. El tío Ichiraku ya había preparado el ramen mientras los dos charlaban. O se ve bastante bien. Esta es la primera vez que come ramen Ichiraku desde que llegó a este mundo, por lo que espera con ansias este manjar que aparece con frecuencia en la obra original. Por supuesto, ¿es necesario decir eso? Naruto se quejó de las palabras de Nobita mientras rompía los palillos. Los dos dejaron de charlar en ese momento y comenzaron a concentrarse en comer. Pronto los dos terminaron el ramen. Para Nobita, la puntuación de esta primera experiencia está por encima de la línea de aprobado. Pero tal vez se deba a que los jabalíes no pueden comer salvado fino. No sabía que hacía que estos ramen fueran tan deliciosos. Era como si el señor Pixar nunca fuera a conocer el sabor y la receta secreta de una deliciosa hamburguesa de cangrejo. Gana. Después de que Nobita pagó, los dos regresaron a sus casas. Después de regresar a casa, Nobita se sintió un poco aburrido. Obviamente, el nivel tecnológico de todo el mundo de Naruto no es bajo, e incluso es bastante bueno en medicina y fabricación de armas. En Shippuden no existen medios tecnológicos ni equipos de comunicación portátiles para la comunicación transfronteriza. El único equipo de comunicación portátil que ha aparecido probablemente sea la radio. Cosas como los teléfonos móviles todavía tienen un largo camino por recorrer. Para él, la única diversión nocturna ahora puede ser dar vueltas en la cama esperando que pase la madrugada. El reloj de la pared finalmente cruzó el límite de las cero en punto. Nobita estiró su dedo con entusiasmo y hizo clic en el botón de inicio de sesión en el panel azul. Inicio de sesión exitoso, obtenga el accesorio puerta en cualquier lugar. Se ha colocado en el bolsillo de la cuarta dimensión. Buen amigo, este es el valor del período de protección para novatos. Primero fue la cabina telefónica de Rui, luego la máquina del tiempo y ahora la puerta a cualquier parte. Se trata de una triple combinación de artefactos. La alegría y la emoción en el corazón de Nobita simplemente alcanzaron su punto máximo. Sin embargo, en ese estado de emoción, ya no pudo dormir más. A la mañana siguiente, Nobita se levantó con dos ojos de panda. Después de una operación de una sola parada. Lavarse, cepillarse los dientes y comer, hoy es día de descanso. Sin poder hacer nada, tuvo que pensar en sus planes para hoy. Entonces se le ocurrió un plan. Encontrar a Neji y llevarlo al pasado para que viera la verdad sobre la muerte de su padre, para así resolver el nudo que lo había estado molestando y finalmente obtener de él el linaje del Vyakugan. El límite superior del Vyakugan no es peor que el del Sharingan. La versión mejorada del ojo del Samsara puede incluso superar al ojo del Samsara en términos de poder destructivo y expresividad. Por supuesto, parte de la razón es que la expresividad del ojo del Samsara se centra más en el mecanismo. Y el punto más importante es que después de completar la línea de sangre del Vyakugan esta vez, es posible que tenga que usar la puerta a cualquier lugar para encontrar personas en todas partes para cumplir sus deseos para poder obtener sus habilidades. Aparte de las habilidades conocidas como el Chakra de Nueve Colas, el Sharingan y el Vyakugan, solo quedan dos habilidades raras en la aldea. Las células Ashirama de Yamato y la habilidad Elemento Malera. Y la capacidad de las tres generaciones de poseer los Tinko Ninjutsu. Sin embargo, Nobita no quiere obtener sus habilidades. Por un lado, es porque no sabe cuáles son los arrepentimientos y deseos de Yamato. Por otro lado, tiene miedo de no poder vencer a las tres generaciones. En realidad, no es que tenga miedo, pero definitivamente no lo vencerá. Aunque son tres generaciones mayores, todavía tiene la fuerza del Kage. Una vez que hay demasiados accesorios expuestos frente a él, es posible que alguien esté planeando atacar a alguien. Entonces, antes de tener la fuerza del Kage, definitivamente no se suicidará fácilmente. Nobita, que estaba listo, sacó directamente los dos juegos de invisibilidad y luego sacó la puerta a cualquier lugar del bolsillo de cuatro dimensiones. Nobita respiró profundamente y reprimió la tensión en su corazón. Luego abrió la puerta al azar directamente. Como uno de los pocos genios del clan Yuga, Yuga Neji fue maldecido con un sello familiar que simboliza la restricción. Un pájaro en una jaula. Desde que vio a su padre siendo maldecido por su tío nuevamente cuando era niño y sufría tanto dolor, entendió una cosa. Es decir, como familia subsidiaria, no importa cuán inteligente y capaz seas, eres sólo una herramienta en manos de la familia principal. Desde entonces, ese incidente se convirtió en una marca indeleble en su corazón. Lo atormentó hasta que conoció a Naruto durante el examen Chunin. Sólo entonces decidió cambiar su destino. Sin embargo, irónicamente, Naruto finalmente se convirtió en el hijo profético que salvó al mundo ninja en la boca del gran sabio Sakpo. Y Neji, que pensó que podía cambiar su propio destino, murió mientras bloqueaba el cuchillo de Naruto y Hinata. Resultó ser lo que dijo Neji cuando conoció a Hinata. Me haré más fuerte por ti y te protegeré con mi vida cuando estés en peligro. Una profecía se hizo realidad. Ningzi, ¿quieres saber la verdad sobre la muerte de tu padre? Nobita usó la puerta a cualquier lugar para llegar a un rincón de la familia Yuga. Luego, lentamente, encontró donde estaba Neji. Afortunadamente, no estaba en una misión en ese momento, de lo contrario, sería difícil encontrarlo. Lo primero que hizo después de encontrar a Neji fue seducir a Neji en modo sigiloso. La ventaja de Nobita era que sabía que Neji no podía olvidar la muerte de su padre. Ese incidente también fue la oportunidad para que él odiara por completo a la familia principal. ¿Quién está jugando una mala pasada? Salid. Ningzi no depositó sus esperanzas en que la otra parte lo escuchara obedientemente. Por lo tanto, cuando gritó, activó directamente su Vyakugan. Aunque el Vyakugan de la familia Yuga también es una herencia de sangre de la técnica de la pupila, sigue siendo diferente del Sharingan. Las funciones principales de los tres Magatama del Sharingan son la percepción, la copia y la ilusión visual. La mayoría de las funciones del Vyakugan se centran principalmente en el reconocimiento, las habilidades físicas y el ninjutsu. Las tres funciones más básicas del Vyakugan son Perspectiva, perspicacia y previsión. La perspectiva se centra principalmente en el esqueleto humano y el flujo de los chakras en el cuerpo. Las técnicas físicas ampliadas son la acupuntura y otros medios para sellar el flujo de los chakras en el cuerpo humano. Además, el número de capas de perspectiva se puede ajustar según los deseos del usuario. Por ejemplo, en el mundo de Ninja Road, Neji lo utilizó para echar un vistazo a la casa de baños para mujeres. Sin embargo, este dispositivo también tiene defectos. Solo puede ver a través de clones comunes, pero no de clones de sombra. La introspección es una visión de área amplia. En el anime, la visión de Neji es un grado menor y solo puede observar un campo de visión de 359 grados. No sé si se debe al sello maldito del pájaro enjaulado o si el Vyakugan en sí tiene esta deficiencia. La hipermetropía es la capacidad de ajustar la distancia máxima que se puede ver. Volvamos al punto. Neji, que siempre había confiado en su Vyakugan, no vio a la persona que le habló después de abrir los ojos. Esto le hizo sentir un poco incómodo. No te pongas nervioso. No soy un enemigo. También soy del pueblo. Si aún no puedes superar la muerte de tu padre, puedo llevarte personalmente de regreso al pasado y dejarte presenciar todo. Esto puede ayudarte. El corazón de Ningji se conmovió, pero la razón aún persistía en su mente. ¿Por qué debería creerte? ¿Sólo por tu habilidad para esconder la cabeza y mostrar la cola? Nobita sonrió en silencio al oír esto. Sacó la puerta que había sido guardada del bolsillo de cuatro dimensiones nuevamente. Pasa por esta puerta y sabrás si puedo ayudarte. Después de decir esto, Nobita tomó la iniciativa, cruzó la puerta y regresó a su casa. Ningji miró la puerta de madera que apareció inexplicablemente en su habitación frente a él y quedó extremadamente sorprendido. Sabes, originalmente no había tal cosa en su habitación. Y cuando abrió su Byakugan, vio claramente que esta puerta apareció del vacío. Incluso después de que la persona desconocida abrió la puerta, el paisaje del otro lado ya no era el de su propia casa. En ese momento creyó que esa persona realmente podría ayudarlo. Después de pensarlo bien, cruzó la puerta de madera sin dudarlo. La respuesta a esa pregunta había quedado grabada en su corazón durante muchos años. Para conseguir la verdad vale la pena aunque cueste todo. Después de ver que Neji lo seguía, Nobita guardó la puerta que lo llevaba a cualquier parte. Luego guardó el sombrero de piedra y la capa invisible. Hola, mi nombre es Nobita Nobi. Como elegiste seguirme, elegiste creerme hasta cierto punto. Así que ahora también puedes creerme de nuevo. Acompáñame a este cajón. Ningzi se arrepintió un poco en ese momento. No esperaba que la persona que se le acercara fuera en realidad un niño pequeño. Parece que ni siquiera se ha graduado de la escuela ninja todavía. ¿Puedo arrepentirme ahora? Murmuró para sí mismo. Ya que estamos aquí, aprovechémoslo lo mejor posible. Nobita no decidió impresionar a Neji con palabras, sino que tomó la iniciativa de entrar en la máquina del tiempo que estaba en el cajón y le dio una muestra. Al mismo tiempo, también estaba demostrando que lo que decía era verdad y que no estaba bromeando. Aunque los ojos de Neji estaban muy abiertos, no entendía cómo el pequeño mocoso había entrado en el cajón tan lloroso. Al principio era invisible. Luego cruzó el espacio y se fue directo a otro lugar. ¿Qué me espera a continuación? ¿Será realmente un viaje en el tiempo? Obviamente, la muestra de Nobita sacudió con éxito el corazón de Neji. Porque después de pensarlo, Neji finalmente entró en la máquina del tiempo. Nobita fijó rápidamente la hora y el lugar de aterrizaje. Esa noche, Kumogakure y Konoha estaban celebrando una fiesta de conversaciones de paz. Inesperadamente, el enviado de la aldea de Kumogakure tenía malas intenciones y quería secuestrar a Hinata para apoderarse del poder del Byakugan. Y el momento en que ambos llegaron fue aquí. El lugar de aterrizaje fue la familia Yuga de ese año. Después de bajar de la máquina del tiempo, Nobita le sugirió a Neji torpemente. Ningji, tú estás más familiarizado con este lugar. Ve si puedes encontrar a tu tío primero. Si podemos evitar que mate al enviado de Kumogakure, tal vez tu padre no tenga que morir por tu tío. Inesperadamente, la atención de Neji fue bastante extraña. ¿Por qué deberíamos detenerlo? ¿No deberían ser asesinados por intentar apoderarse del poder del Byakugan? ¿Y qué sentido tiene pedirle a mi padre que muera por mi tío? ¿No le ordenaron a mi padre? Nobita estaba un poco indefenso. Deberían matarlo, pero no es así. Es una conspiración de Kumogakure. Si logran apoderarse del Byakugan de Hinata, naturalmente será lo mejor. Si falla, el enviado morirá a manos de la familia Yuga. Kumogakure puede morder a Konoha a cambio. Ser el primero en culpar a Konoha por violar el acuerdo de paz. Y exigir la entrega del asesino. De todos modos, el asesino debe ser un miembro de la familia Yuga. No es una pérdida conseguir un cadáver con Byakugan. Después de escuchar la explicación de Nobita, Neji se quedó un poco en silencio. Pasó mucho tiempo antes de que volviera a hablar. Entonces, ¿es por esto que mi padre quería morir por la familia principal? Nobita negó con la cabeza cuando escuchó esto. La razón por la que tu padre murió por tu tío no fue esa. Por un lado, fue porque tu padre y tu tío tenían una relación profunda. Por otro lado, tu padre entendió una cosa, es decir, bajo la bendición del sello del pájaro enjaulado, si él moría, el Byakugan también sería destruido por el sello. Lo único que Kumogakure obtendría sería un cadáver. Nobita tenía una frase más que no dijo. Es el llamado destino. La impotencia es el destino. Elegir morir activamente es rectitud. Aunque tal rectitud es cruel para la propia familia. Tal como lo hizo el cuarto Okage Minato Namikaze. Ahora no es el momento de hablar de estas cosas. Es más importante encontrar primero a Yuga y a Si. Sin embargo, justo cuando Nobita estaba hablando con Neji, una sombra negra pasó sobre ellos dos, con una pequeña sombra en sus brazos. Nobita comprendió instantáneamente cuando vio esta escena. Esa persona es el enviado de Kumogakure, persíguelo. Después de decir eso, instantáneamente abrió su Sharingan de 3 Magatama, y su visión dinámica y su capacidad para predecir acciones aún eran muy efectivas. Aunque no conocía demasiados ninjutsu en ese momento, después de abrir el Sharingan de 3 Magatamas, dominó una ilusión. No hay problema en controlarla. Teniendo en cuenta que la otra parte, la familia Yuga, estaba poniendo los ojos en blanco, su fuerza definitivamente no estaría en los Genin. Entonces Nobita movilizó directamente el chakra de 9 colas condensado en su cuerpo y envolvió todo su cuerpo. Abrigo de zorro demonio, versión de una cola. Esto es sólo para aumentar su velocidad y hacer contacto visual con los demás. Además, el chakra de las 9 colas obtenido del panel no contiene la voluntad del propio chakra de las 9 colas, por lo que no se dejará llevar por el deseo de destruir y podrá permitir que el usuario actúe según su propia voluntad. Después de abrir el abrigo de zorro demonio, la velocidad de Nobita aumentó instantáneamente en varios niveles. No le costó mucho esfuerzo alcanzar a esa persona. Después del contacto visual, Nobita utilizó directamente una técnica de grilletes. Era la técnica que Itachi usaba para controlar a Orochimaru cuando se conocieron por primera vez y luego pinchaba y pinchaba con un gran clavo en el mundo de la ilusión. Era una tortura repetida, con dolor físico, y también podía atar al oponente. Aunque la gente de Kumogakure había pisado el punto antes de la acción, no esperaban que Chen Yaohin apareciera a mitad de camino. Como resultado, la persona que se suponía que debía morir no murió, y el ojo que se suponía que debía ser arrancado no fue arrancado. En ese momento, Ningzi llegó a la escena. Al ver a Nobita con un abrigo de zorro demoníaco y conduciendo un trimagatama, se quedó pensando profundamente. ¿Son todos los estudiantes de la escuela ninja tan feroces ahora? Afortunadamente, soy mayor que este niño, así que no tengo que compararme con él. No, soy un genio, ¿cómo puedo pensar así? Nobita no sabía lo que estaba pensando Ningzi, pero simplemente le pidió que sellara el chakra del hombre con su puño suave. Luego lo ató. Si tuviera los accesorios de Doraemon que pudieran leer las mentes o ver a través de los pensamientos de las personas en este momento, podría decirle a Ningzi. ¿Qué tiene de malo el genio? ¿Puede ser más poderoso que el engaño? En ese momento, Yuga ya se llegó a la escena. La primera persona que le llamó la atención fue Nobita, que había abierto el abrigo de zorro demonio y tenía tres ojos Sharingan Magatama. No había manera, su apariencia era demasiado llamativa ahora. ¿Quién es? Nobita tenía miedo de disparar su arma por accidente, así que rápidamente señaló a Neji que estaba a su lado, indicando que no era un mal tipo. Luego comenzó a explicar. Estoy aquí para ayudar. Esta persona secuestró a Inata y planeó apoderarse del Byakugan de la familia Yuga. Al oír esto, Yuga y Asi no tenía intención de atacar a Nobita, ya que vio a Neji, que también había abierto su Byakugan, pero golpeó directamente al hombre atrapado en la ilusión. Nobita estaba ansioso y separó directamente una parte del chakra del abrigo del zorro demonio. Como si fuera una extensión de su mano, bloqueó directamente el ataque de Yuga y Asi. No puedes matarlo. Al menos no puedes dejar que muera a manos del clan Yuga. De lo contrario, Kumogakure aprovechará la oportunidad para atacar Konoha y obligarte a entregar al asesino. Su objetivo es deshacerse de los ojos blancos. Nobita originalmente trajo a Neji aquí en este momento para hacerle saber la verdad sobre la muerte de su padre. De repente, se encontró con el culpable de la muerte de su padre. Por supuesto, tuvo que intentar cambiar. Esta vez era un poco más fuerte que cuando llevó a Sasuke de regreso a la noche del genocidio. ¿Cuánto tiempo debería mantenerse el poder en este momento? ¿Quién eres? ¿Por qué sabes tanto sobre la relación entre Konoha y Kumogakure y los asuntos de nuestro clan Yuga? Originalmente, Yuga y Asi todavía estaba confundido acerca de Neji al lado de Nobita, porque nunca había visto a este miembro del clan. Pero después de que salieron las palabras de Nobita, su mayor pregunta le llegó a Nobita. Porque la cantidad de información que Nobita tenía superaba sus expectativas. Este tipo de persona es más dañina que un miembro desconocido del clan. Mucho más grande. ¿Qué está sucediendo? Después de la presbicia Sharingan de Kakashi, apareció también la presbicia Yakugan. Nobita se quedó sin palabras ante el hecho de que Yuga y Asi no pudiera reconocer a su propio sobrino. Pero aún así respondió la pregunta de Yuga y Asi. Es muy simple. Lo sé porque vengo de la corriente del tiempo. Si no lo crees, puedes identificar a la persona del clan Yuga que está a mi lado. Es el hijo de tu hermano, Yuga Neji. Yuga y Asi no se conmovió al oír esto, porque no lo creía en absoluto. Nunca había oído hablar de los viajes en el tiempo. El legendario sabio de los seis caminos podría lograrlo, pero no creía que un mocoso tan pequeño pudiera tener la fuerza para igualarlo. Sin embargo, lo que dijo Nobita todavía atrajo su atención, por lo que miró a este miembro de la tribu con Yakugan. Después de un tiempo, comenzó a comparar al hombre que tenía frente a él con la versión de cuatro años de Yuga Neji, a quien había conocido no hacía mucho tiempo. Luego descubrió que efectivamente había muchas similitudes entre las cejas de las dos personas. Pero esta conclusión lo sorprendió. Si esta persona es realmente el hijo de su hermano, entonces la frase anterior. Un sentimiento increíble se apoderó de su corazón, pero no había tiempo para pensar tanto en ese momento, así que preguntó cuál era el propósito de la visita de las dos personas. En nuestra línea temporal, este supuesto enviado oculto de la nube murió en tus manos. Esto llevó a que el enviado oculto de la nube pidiera a Konoha que encontrara al asesino. Por supuesto, el propósito fundamental sigue siendo el Yakugan. En ese momento, Yuga Yashi confió un poco más en las palabras de Nobita, porque sabía que si Nobita no lo hubiera detenido en ese momento, esa persona habría muerto en sus manos. Pero tu hermano Yuga Yashi tomó la iniciativa de morir por ti para preservar el Yakugan del clan Yuga. Bajo el efecto del sello maldito del pájaro enjaulado, su Yakugan fue dañado. Yuga Yashi se quedó en shock. Pero luego se dio cuenta de que algo no iba bien. Si esta persona tenía tan claros todos los motivos, ¿por qué iba contra la corriente del tiempo? ¿Quieres preguntar por qué vinimos aquí? Eso es porque Nidhi creía que tu familia principal usó el sello del pájaro enjaulado para ordenarle a Yuga y Zashi que muriera con el fin de preservar el linaje. Nidhi permaneció en silencio después de escuchar esto, porque había creído esto en su corazón durante todos estos años. Como esta persona no está muerta ahora, podemos entregársela a los líderes principales de Konoha y utilizarla para presionar a Kumogakure. En cuanto a las condiciones, ¿podemos dejar que Nidhi y Yuga y Zashi se reúnan? Nobita sabe cómo utilizar las fichas de negociación que tiene en sus manos para negociar con Yuga y Zashi. Después de todo, los dos vinieron aquí con un propósito y es imposible que se queden aquí por mucho tiempo. Todo debe tener como base el objetivo final. Yuga y Zashi asintió. No había razón para rechazar esta condición. Además, desatar el nudo en el corazón de Nidhi podría no ser malo para el futuro de su clan Yuga. Nobita exhaló un suspiro de alivio y se quitó el abrigo de Zorro Demonio y los tres Magatamas Sharingan. Pronto, esta persona fue llevada ante los principales líderes de Konoha. Y Nobita y Nidhi también esperaron al padre de Nidhi, Yuga y Zashi, como deseaban. Nobita salió de la habitación preparada por Izashi muy obedientemente, dejando espacio para que padre e hijo tuvieran una conversación privada. Se fue con una sola frase te espero en la entrada de la máquina del tiempo. Pensé que era mi hermano mayor, que estaba envejeciendo y estaba confundido. Resulta que en realidad eres tú, Nidhi. Aunque Nidhi, de 13 años, le resultaba un poco extraño a Izashi, la familiaridad entre sus cejas y la sensación de conexión sanguínea lo derrotaron. Al igual que en Doraemon, en el capítulo de la abuela de Nobita, la abuela reconoció con éxito a Nobita. Nidhi, padre, yo pensaba que era la familia principal la que te obligaba a morir. Pero alguien me dijo que tú tomaste la iniciativa de morir por tu tío. ¿Por qué? Nidhi vio que la verdad estaba a su alcance, pero sus palabras estaban mezcladas con un tono apresurado. Realmente no podía entender por qué su padre había elegido hacer esto. Izashi parecía tranquilo. ¿Es el supuesto destino de la rama familiar? ¿Es eso lo que te hace sentir tan angustiado, Nidhi? Parecía tranquilo y era obvio que había oído hablar de esto de Izashi. Creo que la razón por la que estoy dispuesto a morir por mi hermano no es por el destino de que la rama familiar deba proteger a la familia principal. Es porque él es mi hermano. Él es mi familia. El amor fraternal es más profundo que el sistema según el cual la familia filial debe proteger a la familia principal. Nidhi se quedó atónito, pero luego escuchó a su padre cambiar de tema y hablar de sí mismo. ¿Recuerdas cuando tú y Hinata pelearon por primera vez, y yo estaba controlado por mi hermano con el sello del pájaro enjaulado y tenía dolor de cabeza? No quería lastimar a Hinata en ese momento. Simplemente me sentí injusto contigo. Porque me grabaron el sello del pájaro enjaulado. Sé cuántos problemas te traerá este tipo de cosas como genio. Nidhi sintió un dolor en su corazón y algunos recuerdos llegaron a su mente sin control. El sistema de la rama familiar y la familia principal se originó a partir de la guerra mundial ninja. El sello del pájaro enjaulado protege a la mayoría de los miembros del clan que no son tan poderosos de ser codiciados por otras aldeas ocultas. Pero para los genios, esto es una maldición. Nidhi, el sello puede traerte muchos problemas. Pero no lo olvides. Siempre habrá algo que pueda trascender el sello. Las palabras de Izashi le recordaron a Neji la primera vez que conoció a Hinata. Al ver a la tímida hermana del clan, el primer pensamiento de Nidhi fue que se volvería más fuerte para protegerla, para que esta hermana no tuviera que hacer esos ejercicios que no quería hacer. Pero con el tiempo se fue sintiendo cada vez más insatisfecho con el desempeño de esta supuesta hija mayor de la familia principal. ¿Cómo podía convertirse en la cabeza de la familia con poca fuerza y un talento mediocre? Así que el resentimiento acumulado durante mucho tiempo estalló en una competición. Neji, que estaba enojado, usó su fuerza original y casi mató a la persona que había prometido proteger incluso a costa de su vida. Las escenas del pasado se entrelazaron en la mente de Neji. Las lágrimas brotaron de sus ojos junto con los recuerdos. Así es, padre, ¿me equivoco? Y Zasi dio un paso adelante y tomó a Neji, que estaba cubierto de lágrimas, en sus brazos. Ningji, esto no es tu culpa. El odio está permitido. Los errores de los antepasados no deben recaer sobre tus hombros. Solo espero que no te dejes cegar por el odio. Para que no puedas ver lo que es realmente importante para ti. Después de oír esto, Neji ya no pudo contener las lágrimas. Las lágrimas empaparon el pecho de Y Zasi por un momento. El abrazo y las palabras de su padre finalmente sacaron al niño que era adicto al destino de la rama familiar. Después de un largo tiempo, Neji se alejó lentamente de las emociones causadas por la feroz colisión entre el pasado y la realidad. Se secó las lágrimas y miró a su padre. Y, aunque solo fue un breve reencuentro, todavía se resistía a separarse de su padre. Vuelve, Neji. Vuelve a tu propia realidad. Ve a buscar lo que es realmente importante para ti. En lugar de pensar en nuestros viejos tiempos, los restos del partido te han causado daño. Y Zasi también se resistía a separarse de su hijo. Era diferente de aquellos que iban río arriba desde el río abajo del tiempo. No sabía cómo sería su futuro. Después de todo, el tipo de futuro de muerte del que hablaba su hijo debería evitarse por el momento. ¿Pero es el cambio algo bueno? Y Matai Zasi no lo creía así, por eso hizo algo diferente a lo que hacía en el pasado. Por ejemplo, esas palabras y el comportamiento de abrazar a Neji. Tenía miedo de que, tras perder esta oportunidad, nunca más tendría tiempo para estar con su futuro hijo. Después de todo, no creía que viajar en el tiempo fuera algo bueno. Se puede hacer fácilmente. Es por eso. Dándose la vuelta, tal vez sea una despedida para siempre. Pero aún así se dio la vuelta y salió de la casa con decisión. Esto es lo último que puede hacer por su hijo como padre. Déjalo ir. Ningzi miró la espalda de su padre y extendió su mano inconscientemente. Pero no capturó nada. Ni su padre ni su propio destino estaban allí. Ningzi pareció entender algo. Finalmente tomó una decisión. Se ha cumplido un deseo. Obtén una recompensa de 500 monedas de oro. Se ha obtenido una décima parte de la habilidad más fuerte de Yuga Neji en la línea de tiempo actual. Mientras esperaba, Nobita abrió su panel, pero se sorprendió al descubrir que la recompensa en monedas de oro esta vez era solo de 500. Después de tocar su barbilla, Nobita supuso que el peso de Neji en este mundo podría ser diferente al de los dos anteriores. Después de todo, aunque los 12 villanos de Konoha tienen muchos roles, todavía son ligeramente inferiores a los dos protagonistas. Pero no estaba demasiado triste, porque el linaje Byakugan de Neji era su principal propósito esta vez. Después de revisar el panel, descubrió que podía abrir el ojo Byakugan. Es solo que el signo más al final se ha convertido en el complemento de la fuerza genética esta vez. Esta es también la diferencia entre el Byakugan y el Sharingan. El Byakugan no es difícil de abrir, siempre que haya sangre, se puede abrir a voluntad. Ignorando el contexto de Boruto, el clan Yuga nace con esta sangre. Pero la fuerza fluctúa según la habilidad del individuo en el uso, y los límites superior e inferior son muy diferentes. En el caso del Sharingan, es difícil abrir el ojo, pero una vez que se abre, la fuerza explotará, especialmente los nodos importantes como la mejora de 2 Magatama a 3 Magatama y la mejora de 3 Magatama a Manjeki. Espero que se estén entreteniendo en su canal Fanatic Novelas Ligeras tu canal. El poder del Magatama no aumentará explosivamente cuando se actualice al Magatama eterno, pero la debilidad del Magatama que hace que el cuerpo principal quede ciego se compensará. De esta manera, el poder original se mostrará varias veces. Después de todo, sin desventajas, las habilidades se pueden usar a voluntad y, naturalmente, la fuerza será mucho mayor que antes, cuando dudabas y no te atrevías a usar las habilidades. En resumen, el modo del Sharingan es un ascenso cíclico de cambios cualitativos y cuantitativos. El Byakugan ha ido acumulando cambios cuantitativos desde la apertura de los ojos hasta la actualización al ojo del Samsara, hasta que en el momento de abrir el ojo del Samsara, se completa el cambio cualitativo. Sin embargo, en realidad, a excepción de los supervivientes de Otsutsuki, nadie puede completar la evolución del Byakugan al ojo del Samsara, porque eso requiere una gran cantidad de genes Byakugan del Clan Yuga para mejorar su propio linaje. Nadie sería tan estúpido como para ser enemigo del Clan Yuga y de Konoha. En cuanto al ojo puro, solo el Abuelo Abuelo abrió, por lo que no tiene valor de referencia. No está muy claro el motivo de su apertura. En resumen, no preguntes, si preguntas, es un truco oficial. En ese momento, Nobita, aburrido, vio a Neji caminando hacia él. Pero parecía que tenía lágrimas en el rostro. Oye, Neji. ¿Has llorado? A Ningzi no le importaron las burlas de Nobita, pero se inclinó ante Nobita. Nobita, que estaba acostumbrado a reírse y bromear con Naruto, se quedó confundido al instante. Parecía un poco perdido. Gracias, te debo un favor. Si me necesitas en el futuro, siempre podrás encontrarme. No lo digas, Nobita probablemente necesite encontrar a Neji o Sasuke. Si la escuela ninja no enseña clones y transformaciones. Además, los métodos actuales para mejorar la propia fuerza se pueden dividir en varias categorías. Primero, continúa obteniendo un décimo de las habilidades más fuertes de los demás cumpliendo sus deseos. En segundo lugar, poder conseguir accesorios similares al libro de sellos que Naruto robó en el primer episodio. En opinión de Nobita, su chakra no es inferior al de otros, lo que le falta son varios ninjutsu, es decir, la capacidad de utilizar chakra. En tercer lugar, desarrollar el uso del chakra de las nueve colas. En la visión del mundo original, cuando Naruto no entendía el chakra de las nueve colas, básicamente permitía que el chakra de las nueve colas lo invadiera cuando estaba extremadamente enojado y ganaba una fuerza poderosa. Esta desventaja es muy grande. Cuando la bestia con cola se lleva a más de cuatro colas, continuará erosionando el cuerpo de Naruto, pero continuará reparándolo. El estado final es que toda la persona se convierte en una pequeña bestia con cola, con líneas negras y rojas por todo el cuerpo. Sin embargo, en la obra original, el Hinchuriki Killer B perfecto puede controlar esta forma. En teoría, el chakra de nueve colas obtenido por Nobita para eliminar la voluntad de las nueve colas también debería poder lograr esta forma. También existe la forma de chakra de las nueve colas de Naruto. Utiliza el chakra sin voluntad obtenido de las nueve colas para cubrir todo tu cuerpo y obtener una nueva forma. Aumenta la velocidad, siente la malicia, cambia la forma de chakra y usa el poder de múltiples ninjutsu al mismo tiempo usando las manos transformadas por chakra. Todavía no sabe cómo utilizar esta cosa y tiene que explorarla poco a poco por sí mismo. En la obra original, Naruto podía utilizarla directamente después de integrar el chakra de las nueve colas obtenido en el tirayafloja. También existe el modo Kurama. Después de que Naruto y el nueve colas se comunicaron completamente entre sí, el chakra se exteriorizó directamente en la forma del nueve colas, envolviendo a Naruto en su cuerpo. Este modo es adecuado para campos de batalla gigantescos, como por ejemplo la guerra de la bestia con cola. En cuarto lugar, trate de practicar el ninjutsu o modo con métodos de entrenamiento detallados en el trabajo original. Por ejemplo, Rasengan y el modo sabio. En la versión para televisión, estos dos fueron retratados con gran detalle cuando Naruto estaba entrenando. Cada paso y hasta cada detalle están incluidos. Es un método que se puede aprender de forma totalmente autodidacta. Así que estos dos también están en sus opciones. De nuevo, otra vez. Nobita todavía quiere aprender la técnica de clonación de Tenten. Mientras aprende habilidades, también puede mejorar su relación. Pero ahora, obviamente, no es el momento de hablar de eso. Así que Nobita le dijo a Neji. Gracias entonces. Luego lo llevó a la máquina del tiempo. Después de un tiempo, los dos aparecieron nuevamente en la casa de Nobita. Nobita sacó la puerta a cualquier lugar con familiaridad y luego se despidió de Neji. Después de despedir a Neji, siempre sentía que alguien lo estaba observando. Así que decidió definitivamente activar el Byakugan. El Byakugan, que posee la capacidad de la perspectiva y la presbicia, es muy superior al Sharingan en términos de reconocimiento. Por supuesto, es más débil en términos de capacidad de combate puro. Después de abrir los ojos, descubrió que había gente observando alrededor de su casa. A juzgar por su vestimenta, no es sorprendente que sea miembro de la raíz bajo el mando de Danzo. Pero, maldita sea, es porque no encontraste la cabina telefónica de Rui y que pusiste tus miras en mí. Pensó Nobita inconscientemente. Después de todo, la ubicación que había informado a la tercera generación y a Danzo era completamente ficticia. Era normal que la descubrieran. Además, había pasado un día o dos desde que ambos habían regresado del mundo paralelo. Si no hubieran descubierto que la información era falsa, sería difícil de explicar considerando los muchos años de experiencia de Danzo como autor intelectual. Al darse cuenta de que no podía quedarse sentado allí esperando la muerte, Nobita comenzó a pensar en formas de romper la situación. Inmediatamente pensó en la técnica del clon de sombra. Entonces abrió la tienda de paneles directamente. Esta vez decidió comprar un artículo de nivel de artefacto. Un bolso de mano. Precio 300 monedas de oro. Para ser sincero, Nobita consideró que el precio de esta cosa era demasiado bajo. En su opinión, merecía totalmente un precio más alto. Como tasador. Por supuesto, como comprador, el precio era muy bajo. Deseaba que fuera 100 o 200 monedas de oro más bajo, el mismo precio que el sombrero de piedra. No sé si es porque no tenía mucho dinero al principio, el precio en el taller de paneles es excepcionalmente bajo. Después de todo, esta cosa puede incluso ignorar por completo el espacio, e incluso si no sabes dónde está la cosa, puedes eliminarla simplemente sabiendo el nombre de la cosa. Incluso los humanos pueden salir de ahí. En el Doraemon original, la madre de Nobita usó esta cosa para atraparlo. El único inconveniente puede ser que la apariencia de esta cosa parece la de un bolso de mujer. Por supuesto, este pequeño defecto es completamente insignificante comparado con sus ventajas. Después de hacer clic para comprar, la bolsa para llevar apareció en su bolsillo de cuatro dimensiones. Nobita tomó una decisión rápida y sacó la bolsa para llevar de su bolsillo. Luego metió la mano directamente en el libro y dijo algo así como el libro de los sellos dejado por la primera generación. Al momento siguiente, tocó algo parecido a un pergamino. Nobita se alegró y lo sacó con decisión. Si recuerdo correctamente, el primer ninjutsu de esta cosa es la técnica de clones de sombras múltiples. Pero Kishimoto era perezoso. En el libro de los sellados, el manga original y el anime, no hay ninguna introducción a ningún otro ninjutsu además de los múltiples clones de sombras. Si hay otros ninjutsu, depende de la imaginación de los internautas. Por supuesto, la razón principal de la imaginación es que los múltiples clones de sombras y la reencarnación del mundo impuro fueron inventados por Senjuto Vidama. Vale la pena mencionar que no se ha confirmado que la reencarnación del mundo impuro esté registrada en el libro de los sellados. En otras palabras, el libro sellado es muy grande y la primera generación es muy famosa. Como resultado, todo el trabajo solo escribió sobre la técnica de clonación de sombras múltiples. Pero a Nobita no le importaban esas cosas, después de todo, su objetivo era la técnica de clones de sombra múltiples. Entonces Nobita abrió el pergamino directamente. M. Siento que no puedo aprenderlo. En el anime y la obra original, Naruto aprendió milagrosamente la técnica prohibida de la técnica de clones de sombra múltiples con dificultad para poder obtener el reconocimiento de Iruka. Pero cuando se trata de Nobita, es un poco patético. Pero Nobita no tiene miedo. Abrió su panel directamente y, efectivamente, encontró la técnica de clones de sombra múltiples detrás de la columna de ninjutsu. Es solo que está marcado como aún no iniciado. Entonces Nobita intentó hacer clic directamente para cambiar el estado aún no iniciado. Efectivamente, todavía tenía que gastar dinero. Y eran 400 monedas de oro. Esta vez, incluido el dinero para la bolsa y el dinero para mejorar la técnica de clones de sombras múltiples, gastó directamente todas las monedas de oro que obtuvo al cumplir el deseo de energía esta vez, e incluso devolvió algunas. Aunque es un poco doloroso, este es el gasto necesario para romper el punto muerto. Además, la bolsa es una herramienta mágica. Su función no se limita a robar este pergamino. Y la técnica de clonación de sombras múltiples también se puede utilizar para aumentar la velocidad de la práctica. De todos modos no es una pérdida. Nobita se daba constantemente pistas psicológicas de esta manera para hacerse creer que no había perdido. Sin embargo, lo que lo reconfortó fue que el dominio de la técnica de clones de sombras múltiples saltó el nivel de entrada y alcanzó el nivel competente. Después de confirmar que lo había dominado, Nobita hizo directamente un sello cruzado y dividió un clon de sombra. Luego volvió a guardar el pergamino tomando la bolsa. Danzo lo ha estado vigilando. Si la tercera generación lo vuelve a vigilar, no será divertido. Uno se queda en casa, no importa si ve la televisión o lee libros. Lo importante es lidiar con los monitores que hay fuera. Después de que Nobita le explicara su clon, llegó a una esquina de la pared. Entonces sacó la puerta de cualquier lugar y salió en secreto de la aldea. Al principio, Nobita iba a crear otro clon de sombra para ir con Sasuke y aprender la técnica del clon ordinario. Pero luego pensó que Sasuke podría estar bajo vigilancia de los aldeanos como Naruto y él mismo. Los únicos candidatos que quedaban eran Neji y Tenten. Chica y amigo gay. Como hombre normal, niño, Nobita eligió decididamente a Tenten. Entonces sacó la capa invisible, abrió la puerta nuevamente y llegó a la casa de Tenten. Hay que decir que Tenten es de hecho una mujer rica entre los doce pequeños hombres fuertes de Konoha. La tienda de herramientas ninja en casa no se abrió en vano. El tamaño de la casa por sí solo no es una casa estilo apartamento como la casa de Nobita donde se puede ver el final de un vistazo. Nobita finalmente encontró a Tenten. Es solo que la asustó cuando habló en estado invisible. Hermana Tenten, tengo algo que quiero pedirte que me ayudes. ¿Puedes enseñarme la técnica del clon? De hecho, Nobita ha pensado en utilizar la técnica del clon de sombra para salirse con la suya, pero la diferencia entre la técnica del clon de sombra y la técnica del clon es demasiado grande. La técnica del clon es solo un ninjutsu de bajo nivel para atraer al enemigo. El clon es solo una ilusión. Aquellos con una rica experiencia en combate pueden reconocer la diferencia entre los dos a simple vista. Ni siquiera necesitas tener ninguna técnica visual. Y el clon de sombra es casi igual que el cuerpo original. También puede luchar de forma independiente. La experiencia adquirida después de desaparecer puede devolverse al cuerpo original. Aunque vuelve el cansancio y el cuerpo se junta. Pero aún no quiere revelar sus defectos. Después de todo, ya lo atacaron una vez por la cabina telefónica. Si otros descubren que ha aprendido en secreto la técnica prohibida, puede convertirse en un objetivo. Si se descubren otros accesorios, no será divertido. Si el estado de ánimo actual de Nobita se describe con una analogía, Significa que quiero la sandía y las semillas de sésamo. Las técnicas de clonación ordinarias se utilizan para afrontar los exámenes. Las técnicas de clonación de sombras se utilizan para practicar ninjutsu y combate real. ¿En mi casa? Tian Tian preguntó con curiosidad. No, Tian Tian, hay algún lugar al que quieras ir. Sucede que podemos ir juntos, te llevaré allí. Nobita no olvidó que alguien vigilaba su casa. Si revelaba alguna información en la casa de Tian Tian, el ninja de al lado podría enterarse. Tian Tian pensó que Nobita estaba hablando de salir juntos, por lo que dijo una cascada al lado del pueblo. Como resultado, después de escuchar esto, Nobita sacó la puerta arbitraria de su bolsillo de cuatro dimensiones. Girando suavemente la manija de la puerta, el otro extremo de la puerta llegó a la cascada fuera del pueblo. Después de que la puerta se abrió, Tian Tian se sorprendió. Nunca había visto algo así. Esta escena estaba un poco más allá de su comprensión. Solo entonces entendió lo que Nobita quiso decir cuando dijo que la llevaría con él. ¿Cómo lo hiciste? Tian Tian tenía mucha curiosidad por esas cosas. La hermana Tian Tian puede considerar esto como una herramienta ninja mágica, pero yo prefiero llamarlo una herramienta. La puerta a cualquier lugar. Con ella, puedes ir a cualquier lugar que quieras. Y solo te llevará un momento. Aunque el radio es de solo 10 años luz. Después de decir esto, Nobita agregó silenciosamente una oración en su corazón. La razón por la que no dijo esto en voz alta es que el radio de 10 años luz es básicamente equivalente a poder ir a cualquier parte del mundo de Naruto. Incluyendo la luna. Por supuesto, según la versión cinematográfica, Otsutsuki Toneri debería seguir en la luna. No irá allí y morirá fácilmente. Luego Nobita cruzó directamente la puerta de cualquier lugar y llegó a la cascada al lado del pueblo. Tian Tian se mostró cauteloso ante esta cosa extraña y cruzó con cuidado la puerta de cualquier lugar. Entonces descubrió que realmente había llegado a la cascada cercana al pueblo desde su casa en un instante. Un sentimiento increíble surgió de su corazón. Es increíble. Las palabras de su corazón salieron naturalmente de su boca. Es así. Yo también lo creo. Nobita le respondió a Tian Tian con una risa. Luego comenzó a insistirle para que le enseñara la técnica de clonación. Tian Tian se sintió un poco indefenso por culpa de él, así que comenzó a demostrarle la técnica del clon. Nobita vio esto y abrió instantáneamente su Vyakugan, con la intención de dominar primero el flujo de chakra. Después de todo, es más fácil aprender a hacer sellos con las manos. El flujo de chakra es lo fundamental. Aunque el Sharingan también puede verificar el flujo de chakra de otros, no es tan claro y conveniente como el Vyakugan que puede ver directamente a través del cuerpo humano. Después de recordarlo, le pidió a Tian Tian que realizara nuevamente la técnica del clon. Esta vez cambió la técnica de pupila Vyakugan por el Sharingan de tres magatanas. La poderosa visión dinámica del Sharingan le permitió captar con suma facilidad el comportamiento de Tian Tian. Recordó de inmediato el orden de los sellos manuales. Por supuesto, lo más fundamental es que este ninjutsu solo tiene tres sellos. Yo, yo y yo. Si los clanes Yuga y Uchiha supieran que Nobita usó el Vyakugan y el Sharingan solo para aprender la técnica de clonación que todos los estudiantes de la escuela conocían, me pregunto qué tan enojados estarían. Ah, cierto. Casi todos los miembros del clan Uchiha murieron, y fue el clan Uchiha el que lo hizo. Esto es realmente el infierno 10 chistes 0. Puro infierno, sin bloomas en absoluto. Yo, yo y yo. Nobita, que estaba usando los tres magatama, imitó los movimientos de Tenten meticulosamente y lo logró en un intento. No se sintió perdido en absoluto al aprender múltiples clones de sombra. Por supuesto, también podría ser que después de dominar los clones de sombra, usó esa experiencia para aplicarla a esta técnica de clonación ordinaria. Si no lo creyera así, Nobita siempre se sentiría perdido al usar la técnica del clon de sombra. Aunque Nobita aprendió con éxito la técnica del clon, Tenten a su lado cayó en un estado de confusión. Ella creció con Nobita y sabía que Nobita no era miembro del clan Yuga. Pero ahora mismo abrió con éxito su Byakugan y utilizó el Sharingan de tres magatamas. Esto rompió su cognición. Sin el linaje, utilizó dos técnicas oculares relacionadas con la sangre al mismo tiempo. Y el nivel no era demasiado bajo. Así que ella habló preocupada. Nobita, ¿de verdad está bien que uses estas dos técnicas oculares? ¿Causará daños irreversibles en tu cuerpo? En su impresión, si alguien realmente puede dominar diferentes linajes, debe formarse a través de algunas técnicas secretas o técnicas prohibidas. Y este tipo de ninjutsu a menudo causa gran daño al cuerpo humano. Nobita se sobresaltó un poco al oír esto, pero pronto volvió a su aspecto risueño. Está bien, hermana Tiantian. No te preocupes por mí. Luego habló de nuevo como si recordara algo. Hermana Tiantian, ¿quieres experimentar la sensación de volar hacia el cielo? Tiantian se quedó atónita cuando escuchó sus palabras. Entonces pensó en los accesorios mágicos que le había traído aquí. Así que preguntó, ¿también estás usando tus accesorios mágicos? Nobita asintió. Acababa de comprar dos libélulas de bambú en la tienda de sistemas. Luego la sacó del bolsillo de cuatro dimensiones y las sostuvo en su mano. Las pocas monedas de oro se redujeron nuevamente en doscientos. El saldo fue solo unos miserables cuatrocientos. Pero cuando pensó que era dinero gastado en ligar con chicas, y que podría usarlo para escapar en el futuro, Nobita sintió que había ganado mucho dinero. Después de todo, no hay muchas cosas que puedan volar en el mundo de Naruto. Con la libélula de bambú no puedes decir que eres invencible, pero al menos puedes salvar tu vida. A menos que tengas mala suerte y te encuentres con esas personas fuertes que pueden volar. Yo lo llamo libélula de bambú. No lo consideres un juguete, pero mientras lo lleves contigo, podrás volar libremente por el aire. En este sentido, las libélulas de bambú del primer anime son diferentes a las del último. Las libélulas de bambú se colocaron en la parte posterior al principio. En el episodio donde Doraemon apareció por primera vez, la libélula de bambú también fue usada en los pantalones de Nobita, causando que los pantalones volaran y el propio Nobita cayera directamente al suelo. Después de mejorar las configuraciones posteriores, la libélula de bambú se convirtió en un dispositivo que puede volar cuando está instalado en la cabeza. El principio del vuelo es el dispositivo antipotencia, no las dos hélices. Después de todo, algunas personas han especulado que si realmente existe algo así como una libélula de bambú en la realidad y está adherida a la cabeza de una persona, lo más probable es que retuerza el cuello de la persona formando un nudo. La imagen pasó directamente de un cómic infantil a un cómic de terror. Después de decir eso, Nobita colocó uno de ellos en su cabeza y voló frente a Tian Tian. Justo así. La experiencia personal de Nobita hizo que los ojos de Tian Tian se llenaran de pequeñas estrellas. Después de todo, poder volar libremente es un deseo grabado en los genes humanos. Para lograr este objetivo, la gente ha realizado diversos intentos desde la antigüedad hasta el presente. Hay personas que se atan a una pila de fuegos artificiales y quieren volar al cielo, hay personas que esperan volar al cielo con grandes cometas y hay personas que intentan volar con alas fabricadas. Hasta la llegada de los aviones modernos. Pero hasta ahora, todavía hay muchas personas que están obsesionadas con el desarrollo de tecnología de vuelo individual. Nacido de los cómics de Fujiko F. Fujio, se puede decir que el accesorio de libélula de bambú en Doraemon muestra este romance al extremo. Igual que la vieja canción de apertura de Doraemon. Quiero volar libremente en el cielo. Sorrawoji y Junitobita y La. Hola. Libélula de bambú. Hola. Ya lo vi. Mientras tú quieras, él puede ayudarte a lograrlo. Es un dios conceptual bien merecido. Y ahora, Nobita también está avanzando hacia ese objetivo. Al ver la mirada ansiosa de Tian Tian, Nobita se rió entre dientes y le entregó la libélula de bambú que tenía en la mano. Con la prueba de Nobita enfrente, Tian Tian también entendió cómo usar este accesorio, por lo que lo usó directamente sobre su cabeza. Jaja, yo también estoy volando. Nobita originalmente pensó que Tian Tian cometería un error, como controlar incapaz de controlar la dirección de la libélula de bambú. En Doraemon, cuando Nobita usó por primera vez la libélula de bambú, ésta voló al azar. Por supuesto, más tarde llegó a ser muy competente en su uso. ¿Podría ser porque el ninja tiene un control particularmente bueno sobre su cuerpo? ¿O es que Nobita en el escenario original es demasiado débil? Después de quejarse varias veces en su corazón, Nobita dejó de pensar en esas cosas. Después de todo, solo no usando el cerebro puedes alcanzar la felicidad pura. Por ejemplo, Patricio y Bob Esponja. También está la clásica frase del señor Patricio. Bob Esponja, normalmente soy tan estúpido que no tengo preocupaciones. Soy libre y despreocupado. Es que en la vida real todo el mundo tiene todo tipo de cosas en el corazón. No hay forma de ser tan tonto como el señor Patrick. Pero ahora Nobita siente vagamente la felicidad de no usar su cerebro. Porque es solo una libélula de bambú, un accesorio muy simple. Él y Tian Tian realmente vuelan juntos en el aire y juegan. Hasta que pasó medio día. Al ver que la libélula de bambú estaba casi sin energía, se detuvo. Desafortunadamente los tiempos felices siempre son cortos. Cuando los dos estaban a punto de separarse, Tian Tian agradeció solemnemente a Nobita. Al principio, Nobita todavía estaba un poco confundido. Después de todo, le pidió ayuda a Tian Tian y aprendió la técnica de clonación. Si quería agradecerle, debería ser él quien lo hiciera. No fue hasta que envió a Tian Tian a casa y regresó a su casa a través de la puerta arbitraria que vio el pequeño punto rojo en el panel. Después de abrirlo, lo entendió. Se ha cumplido un deseo y se han obtenido 200 monedas de oro como recompensa. Se ha obtenido una décima parte de la habilidad más fuerte de Tian Tian en la línea de tiempo actual. Resulta que el deseo de Tian Tian es poder volar libremente por el cielo. En realidad, fue un accidente. En un principio, Nobita pensó que las 200 monedas de oro que compró por la libélula de bambú no eran una pérdida. Inesperadamente, Tian Tian le dio una sorpresa. Además de recuperar las 200 monedas de oro, Nobita también obtuvo el talento del ninjutsu del espacio-tiempo. Aunque no es demasiado. El personaje de Tenten rara vez es retratado en el manga original de Kishimoto, y la mayoría de las tramas sobre ella provienen de las tramas originales del equipo de producción del anime. En la serie de televisión, el taijutsu de Tenten no es tan bueno como el de Rock Lee, ni tampoco tiene el Byakugan de Nefi, ni el Sharingan de Sasuke ni el 9 colas de Naruto. Y la intensidad del entrenamiento de Kai para abrir las 8 puertas no es algo que ella pueda lograr. Después de todo, pocas personas usarían toneladas de leggings para entrenar a diario como Rock Lee. El título de genio trabajador de Rock Lee en sus inicios no es casualidad. Desafortunadamente, después de que Sasuke abrió sus ojos Manjeki, Naruto entró en la etapa de combate Gundam. Y Rock Lee estaba limitado por su propio chakra y no podía alcanzar la cima de las 8 puertas como Kai. Así que en la última etapa, incluso en la etapa media y última, era un poco como todos los demás. Lo mismo ocurre con Neji. El puño suave y el Byakugan son demasiado desventajosos en el nivel de batalla de la bestia con cola, e incluso se puede decir que son básicamente inútiles. Lo mismo ocurre con el flujo de ninjutsu de Tenten, pero también tiene sus propios aspectos destacados. En la película Herederos de la Voluntad del Fuego, utilizó el movimiento definitivo del talismán detonante de mil millones shuriken, el shoryu, para matar a la bestia gigante invocada por el villano en un solo movimiento. Él creó el primer récord de quemar la mayor cantidad de dinero en una pelea, por supuesto, este récord fue roto por Conan al final. Nobita sospechaba seriamente que el talismán detonante mencionado por Shikamaru era caro, porque fue conducido por dos mujeres ricas, Tenten y Conan, quienes lo hicieron ellas mismas, y porque Kakuzu murió pero el dinero no se gastó, por lo que cayó en manos de Akatsuki. Aunque no tenía pruebas. Además, la capacidad de Tenten tiene otro aspecto importante, es decir, el apoyo logístico. Incluso puede sellar condimentos, ingredientes, té y otras cosas en pergaminos y llevarlos consigo, lo que es de gran importancia en el combate. Incluso en la guerra moderna, la logística es siempre un punto que no se puede evitar. Algunas batallas incluso se libran en torno a la logística. Se trata de ver qué bando del juego puede resistir más tiempo en términos logísticos. Esto es lo que significa enviar alimentos y hierba antes de que las tropas se muevan. En este sentido, se puede decir que Tenten es el Doraemon de Naruto. Además, hay habilidades que no pertenecen a Tenten, quien es una maestra de las herramientas ninja. Por ejemplo, el abanico de hojas de palma, el tesoro del sabio de los seis caminos, que recogió durante la cuarta guerra mundial ninja. Aunque consume mucho chakra, se puede utilizar y es poderoso. Después de usarlo demasiadas veces, el chakra se agotó, y luego la cosa fue recuperada por la gente de la aldea de la nube oculta. Luego recogió dos tesoros que Madarai tiró porque sintió que eran inútiles. Estos dos objetos son los otros dos tesoros que dejó el sabio de los seis caminos. La calabaza de oro púrpura y la botella de color ámbar. Pero antes de que descubriera cómo usar estas dos cosas, Madarai activó la lectura de la luna infinita. Pensé que era el momento cumbre de Tenten. Resultó ser una cinta de Kishimoto. Volvamos al punto. Después de que Nobita regresó a su casa, simplemente empacó sus cosas, se lavó y descansó. El clon de sombra que se ocupaba del monitor también fue liberado. En los recuerdos recibidos, no encontró nada inusual. Fue por eso que pudo dormir bien. Esta fue la primera vez que no firmó a las cero en punto, sino que tomó un buen descanso. El mediodía que pasó jugando con Tiantian le hizo comprender una cosa. Lo que es tuyo, tarde o temprano será tuyo. No hay por qué estar triste por el futuro. No hay diferencia entre firmar a las cero en punto y recibirlo al día siguiente. En ese caso, es mejor relajarse. Come bien, descansa bien y vive bien cada día. Aunque en el futuro habrá cosas complicadas como Obito, Nobita no se sentirá demasiado preocupado ahora. Después de todo, preocuparse no jugará ningún papel, solo lo pondrá más ansioso. Es mejor tener los pies en la tierra y fortalecerse poco a poco. Esa noche, Nobita descansó bien. En su sueño, golpeó a Otsutsuki y pateó al sabio de los seis caminos. Finalmente, Meimei se casó con una mujer rica llamada Tiantian y alcanzó la cima de la vida. No fue hasta que se despertó a la mañana siguiente que se dio cuenta de que todo había sido un sueño. En ese momento se sintió bastante melancólico. Se sentía como si hubiera tenido un sueño de primavera, con la persona que más amaba, lo hubiera recogido mucho dinero en el camino y de repente se hubiera despertado del sueño y se hubiera sentido perdido. Incluso quería tomar otra siesta para continuar el sueño, pero a menudo no salía como él deseaba. Por lo tanto, aunque Nobita se mostró reacio, simplemente sacudió la cabeza y desechó esas ideas absurdas. Después del desayuno, Nobita llegó a la escuela ninja. A lo largo del camino abrió los ojos en secreto y descubrió que estas personas todavía no se rendían. Danzo, ladrón de perros, eres realmente persistente. Después de cerrar la técnica de la pupila, Nobita murmuró suavemente. Nirvana oh Dios mío, si me enojas, tomaré una máquina del tiempo para buscar al primero Kage en su mejor momento y dispararte. Nobita no pensó en esto por capricho, había pensado en ello desde que consiguió la máquina del tiempo. Es solo que codiciaba la habilidad del primero Kage. Nobita pensó que, después de todo, las personas deberían tener cierta obsesión con la aldea que fundaron con sus corazones y mentes, ¿verdad? Por supuesto, no iría a pedir ayuda a la gente cada vez que sucediera algo. Después de todo, incluso la gente de Arcilla tiene mal carácter. Si Asirama se enoja, estará en serios problemas. Por supuesto, cuando llevó a Sasuke a Uchiha, también pensó en traer a Uchiha a Madara para lidiar con la noche del exterminio del clan. Pero después de pensarlo detenidamente, abandonó ese plan. Debido a que Madara siempre ha estado comprometido con la fuerza, es posible que solo le importe a Asirama y su ex hermano Izuna. Y la capacidad de Madara para identificar y utilizar a la gente siempre ha sido basura, lo que ha llevado a su escandalosa popularidad. Por más poderoso que fuera, cuando se rebeló contra la aldea, nadie en el clan Uchiha lo siguió. Más tarde, se jactó de haber creado a Black Zetsu, lo apuñaló por la espalda, cultivó a Obito y eligió a Nagato, la guardería del ojo del Samsara, para usar la técnica natural Born del Samsara del camino exterior, lo que resultó en su resurrección en forma de reencarnación del mundo impuro. Aunque cada uno de estos acontecimientos no es muy notorio, al ponerlos en conjunto resultan muy reveladores. Si realmente fuera a sacudir a Uchiha a Madara, estaría acabado si la máquina del tiempo también fuera robada. Y por ahora, lo único que está confirmado que está ligado al alma, no se puede dejar caer y no se puede dañar es el bolsillo de cuatro dimensiones. No sé si otros accesorios también pueden tener esta característica. Entonces, vio la información del panel destellar en su visión, como si hubiera algo que quería recordarle. Entonces hizo clic en el panel. Luego encontró una línea de indicaciones. Durante el período de protección para novatos, los artículos obtenidos al iniciar sesión tienen las características de vinculación de alma, no se caen y son indestructibles. Los artículos comprados en la tienda no tienen las características anteriores. Si existe una necesidad especial, esta característica se puede agregar al precio de mil monedas de oro por artículo. ¿Duo Shao? ¿Te refieres a Dodo Shao? Maldita sea, solo puedes conseguir mil monedas de oro cumpliendo el deseo del protagonista original. ¿Me cuesta mil añadir una función? ¿Estoy loco o estás loco? De repente surgieron muchas quejas en la mente de Nobita. No es de extrañar. Después de todo, después de cumplir el deseo de Sasuke y obtener el Sharingan, solo gastó 700 monedas de oro de una Magatama a tres Magatama para ambos ojos. Después de desahogarse, Nobita se calmó. Empezó a pensar en la razón detrás de ese precio. Para ser justos, si solo le agregas funciones a la libélula de bambú o incluso a la máquina de confirmación de sueños, sin duda es un negocio muy poco rentable. Con ese dinero, puedes comprar uno o incluso muchos más artículos. Pero si se trata de un elemento divino, como el cronómetro, u otros elementos como la ley de causa y efecto, entonces es otra cuestión. Al pensar en esto, Nobita suspiró aliviado. Ya no le importaba ese precio exorbitante. En cambio, se dio la vuelta para abrir el panel de registro. Contando, lleva cuatro días en este mundo. Los apoyos de los primeros tres días fueron muy poderosos, lo que inevitablemente le hizo sentir un poco de anticipación por los apoyos de hoy. Has completado el check-in, felicitaciones por obtener el set de satélite privado. Nobita se quedó atónito cuando vio este accesorio. En comparación con muchos elementos causales y elementos espaciales y temporales, este satélite privado no es tan útil, pero todavía le resulta útil a Nobita en la actualidad. Este conjunto de accesorios incluye varias cosas. Silo de satélite, con propulsores de cohetes, monitores, controladores de satélites meteorológicos, botones de lanzamiento de bombas nucleares, microsatélites, satélites de reconocimiento, audio, satélites meteorológicos, satélites de lanzamiento de misiles nucleares. Entre ellos, en la versión de Dasan Televisión, primero se explicó que el satélite lanzador de balas nucleares era un satélite militar. Luego se hizo hincapié específicamente en que se utilizó una ojiva de plástico, que sólo causaría dolor a las personas. Nobita supuso que lo primero se debía a que su propio uso era de hecho militar, y lo segundo a que Doraemon era para niños. Después de todo, si no se restringe el poder de las armas nucleares espaciales, incluso un satélite miniaturizado es suficiente para matar a la mayoría de los organismos basados en carbono. Sin embargo, este tipo de escenas sangrientas no están permitidas en absoluto en la animación infantil, por lo que, naturalmente, este tipo de programas satelitales fueron censurados. Simplemente no sé si la versión que le dieron es la versión castrada o la versión original. Nobita lo pensó y descubrió que la diferencia no es tan grande, porque en la obra original se muestra que este objeto no es un accesorio para limpieza a gran escala, sino algo que ataca al objetivo con precisión. Para un solo objetivo, es la diferencia entre herir o matar como máximo. Por supuesto, si se trata de una versión no castrada, incluso si no muere de un solo disparo, puede morir por radiación nuclear. De todos modos, sus enemigos son todos los R que tienen una buena vida y tienen experiencia en comer armas nucleares. Muy familiar. Al pensar en esto, Nobita instantáneamente no tuvo ninguna carga psicológica por usar esta cosa para lidiar con sus enemigos. Sea inhumano o no, al menos el oponente debe estar en la categoría de ser humano. Danzo es así, y teniendo en cuenta los pecados que cometió en la obra original, no basta con que le disparen diez veces. Sin embargo, Nobita pronto se dio cuenta de una cosa. A excepción del silo de lanzamiento, el monitor y el botón de lanzamiento, el pequeño satélite artificial y el cohete portador son todos consumibles desechables. La vida útil de cada satélite es de aproximadamente un día. Esto significa. A excepción de los cuatro satélites y los cohetes portadores que vienen con la combinación de hélice, debes comprarlos tú mismo. El precio de los satélites artificiales y los cohetes portadores es de 10 monedas de oro. Hola. Afortunadamente, afortunadamente, las preocupaciones de Nobita se desvanecieron. Se puede decir que este precio es bastante asequible. Uno de los satélites de reconocimiento y audio este video reconocimiento, y el otro puede obtener las palabras de la persona vigilada y transmitirle sus propias palabras en tiempo real. Esto puede garantizar que sus medios de inteligencia estén al menos una era por delante de los demás. No hace falta decir que el satélite meteorológico en la obra original puede localizar directamente los cambios climáticos en el propio patio y espacio abierto, lo que es una herramienta mágica que es precisa para un área pequeña. Piensen en la dificultad que tiene hoy en el mundo la lluvia artificial. Es insignificante en comparación con esto. Mientras Nobita soñaba despierto, ya había llegado a la puerta del aula. Nobita, por aquí. Naruto lo invitó con entusiasmo a sentarse con él. Sasuke vio a Nobita, aunque no estaba tan entusiasmado, pero también asintió. Oye, muchacho. Nobita no pudo evitar burlarse de Sasuke en su corazón. Luego caminó rápidamente hacia el lado de Naruto y se sentó generosamente. Después de que los dos bromearon y jugaron un rato, finalmente llegó tarde un maestro Chunin. Antes de que comiencen oficialmente las clases, tengo algo que anunciar. El examen de graduación de la escuela ninja se llevará a cabo en tres días. Los elementos del examen se seleccionarán al azar de entre las tres técnicas corporales. Por favor, prepárense. Las palabras del profesor provocaron inmediatamente un alboroto entre los estudiantes. Ah, miserable, soy el peor en la técnica de clonación. Naruto, que aún no había aprendido la técnica del clon de sombra, no pudo evitar soltar un grito. Un, es solo un examen de graduación. Solo un perdedor como tú estaría tan asustado. Aunque Sasuke haya desatado su nudo, aún conserva el orgullo de ser miembro del clan Uchiha. Como genio, refiriéndose a exterminar al clan y abrir un magatama, nunca ha entendido los sentimientos de un perdedor como Naruto. ¿Cómo era de esperar de ti, Sasuke? Sabía que eras un genio. Naruto, deberías aprender de Sasuke. Haruno Sakura primero lamió a Sasuke antes de señalarle la mala suerte a Naruto. Naruto-kun definitivamente puede hacerlo. Creo en él. Inata murmuró con el rostro ligeramente rojo y una voz tan suave como un mosquito. Nobita estaba realmente preocupado de que Naruto no pudiera escuchar lo que estaba diciendo. Naruto, Sakura tiene razón. Realmente necesitas estudiar mucho. De lo contrario, es posible que no te gradúes. Shikamaru le dio a Naruto su propio consejo con un corazón justo. Después de que se anunció la información, el maestro se dio la vuelta y comenzó a hablar sobre el curso del día. Tal vez porque se acercaba el examen de graduación, el contenido del curso también pasó a ser la enseñanza teórica de la técnica de los tres cuerpos. La clase práctica solo se realizará después de que se enseñe en todas las teorías. Debajo del podio, Nobita tocó el brazo de Naruto en secreto. Oye, Naruto. ¿Quieres que te busque un buen profesor? Con el talento inicial de Naruto, sería poco probable que aprendiera la técnica de los tres cuerpos en dos o tres días. Después de todo, no es bueno en el aprendizaje teórico. En comparación con la teoría, está más acostumbrado a memorizar y aprender ninjutsu con su cuerpo. Esto es cierto tanto para el Rasengan como para la invocación. En comparación con su abuelo Higaiya, Nobita tiene un plan mejor. Planea llevar a Naruto directamente al tiempo anterior a su nacimiento para encontrar al ocaje de cuarta generación de este mundo. Namikaze Minato. Naruto miró a Nobita confundido. ¿No está el maestro explicando el principio de la técnica de los tres cuerpos? ¿Por qué necesitamos encontrar otro maestro? Nobita intentó hacer pucheros. No negaba el nivel teórico de estos maestros. Después de todo, era más que suficiente para ellos enseñar a los estudiantes de estas escuelas ninja. Es solo que estos profesores no consideraban que enseñar a los estudiantes fuera a correr a sus aptitudes. Nobita supuso que podría ser que los altos mandos de Konoha no tuvieran la intención de permitir que todos los civiles se convirtieran con éxito en ninjas. Después de todo, no todo el mundo tiene talento para el ninjutsu, por lo que las escuelas ninja enseñan algunos conceptos básicos del ninjutsu, como la técnica de los tres cuerpos. Aún así, solo hay un puñado de estudiantes que pueden graduarse con éxito y ser promovidos a genin cada año. Es posible que personas como Naruto no puedan graduarse según la evaluación habitual. Después de todo, en la obra original, el examen de graduación se realizó tres veces y aún así se reprobó. Esto llevó a que Naruto fuera engañado por Mizuki para robar el libro de los sellos. Sin embargo, a juzgar por los resultados, aquellos que aprendieron la técnica del clon de sombras, obtuvieron el reconocimiento de Iruka y se graduaron con éxito de la escuela ninja. Desde este punto de vista, Mizuki no puede estar mintiendo, silencio. Solo se ha logrado el mundo en el que Mizuki está herida.jpg. Sin embargo, en opinión de Nobita, dado que está aquí, no hay necesidad de que Naruto vaya por ese camino. Sin mencionar que otros lo usarán y causarán muchos problemas. En cuanto a por qué no le enseñó a Naruto la técnica del clon y la técnica del clon de sombra, la razón es muy simple. Él mismo se vio obligado a mejorar gracias a las monedas de oro del panel. Si realmente le enseñó a Naruto, tal vez no podría enseñarle a Naruto. Además, ni siquiera ha aprendido las otras dos técnicas de transformación y las técnicas de sustitución de las tres técnicas corporales. Es vergonzoso pretender ser un pez gordo y enseñarle ninjutsu a Naruto. Entonces Nobita aprovechó la oportunidad para refutar las palabras de Naruto, y solo una frase lo dejó sin palabras. Entonces, ¿lo entiendes? ¿Lo has aprendido? Naruto se quedó sin palabras al escucharlo, pero no es un completo ignorante de ninguna técnica, aún conoce la técnica de seducción, en realidad, sigue siendo una técnica de transformación, y la técnica de sustitución. Sin embargo, no era bueno en la técnica de clonación, y los clones que creaba no podían atraer al enemigo. Incluso la gente común que no conocía el ninjutsu podía saber cuál era el verdadero a simple vista. Entonces, ¿el maestro que encontraste puede ser mejor que el maestro de la escuela niña? Naruto miró a Nobita con cierta duda. ¿Has olvidado mis accesorios? ¿No es fácil encontrar un profesor para ti? Nobita fingió ser misterioso y le contó a Naruto sobre sus poderes mágicos. Al oír a Nobita decir esto, Naruto ya no tenía ninguna duda en sus ojos. En cambio, comenzó a imaginar que personas poderosas podrían ser sus maestros y ni siquiera quería escuchar la explicación del maestro en el podio. Nobita vio que parecía distraído y supo que la mente de ese chico no debía estar en el aula. Así que se puso a pensar en cómo lidiar con Danzo. En su opinión, la razón por la que Danzo se abstenía de atacarlo y sólo enviaba gente para vigilarlo era probablemente debido a las limitaciones de la tercera generación. Pero no podía apostar por este aspecto. En esta etapa, la ambición de Danzo había superado su propia fuerza y siguió expandiéndose. Fue fácil llevarse a Naruto. Todo lo que tenías que hacer era abrir tu Byakugan y encontrar el punto ciego del personal de vigilancia. Luego usa la puerta a cualquier lugar para llevar a Naruto a casa y usa el clon de sombra para atraer la atención del personal de vigilancia en casa. Los dos podrían tomar directamente la máquina del tiempo y regresar a la línea de tiempo anterior a la rebelión de las nueve colas, cuando Naruto aún no había nacido. Durante ese tiempo, Nobita pudo aprender algo de ninjutsu del cuarto okage con Naruto, y también intentar cambiar el destino de la pareja Minato. Simplemente no sé si después de cambiar realmente la línea de tiempo, habrá una línea de tiempo donde los dos no mueran o afectará directamente a la línea de tiempo actual. Y si el destino de los dos realmente puede cambiarse, entonces si el nueve colas en el cuerpo de Naruto todavía puede existir sigue siendo una pregunta. Oh, me duele la cabeza. Pero luego recordó otra cosa. Cuando llevó a Neji de regreso al pasado, controló al enviado de Kumogakure y evitó que muriera a manos del clan Yuga. No sé si cambiar esta historia provocará un efecto mariposa. Pensando en esto, Nobita ya no quería ir a clase. Así que utilizó directamente la excusa de ir al baño y luego partió un clon de sombra en el baño. Le pidió al clon de sombra que volviera a clase y utilizó el portal para ir a un lugar al que iban pocas personas. Luego abrió la tienda de paneles y buscó algo. Pronto encontró el artículo que buscaba. El televisor con cámara timelapse. Este artículo, relativamente hablando, solo permite observar el pasado y el futuro en forma de vídeo. Aunque también es muy valioso, no se encuentra entre los artículos más valorados. Pero su precio también es de 300 monedas de oro, lo mismo que la bolsa para llevar, lo que está un poco más allá de las expectativas de Nobita. El período de protección para novatos es realmente bueno. Nobita suspiró sinceramente. Luego encontró un lugar un poco plano y encendió el televisor con cámara lenta. Después de bloquear la hora, la imagen en el televisor se fue volviendo cada vez más clara. Y así, ¿por qué no envías más personas para vigilar al enviado de Kumogakure? Todos obtuvimos información sobre el futuro de Nefi, pero aún no te importa y lo dejas morir. Nobita miró a la persona que estaba hablando en la pantalla y recordó, y luego recordó que ese era el padre de Nefi, Yuga y Zashi. ¿Qué pasó? Es tan descuidado. Aún sabiendo el rumbo que tomaría el futuro, ¿no salvó la vida del enviado de Kumogakure y lo dejó morir en la familia Yuga? Al ver la situación en la pantalla, Nobita se llenó de dudas. Con estas preguntas, miró la pantalla nuevamente. Y Zashi, no es que no envíe. Después de informarle la información al locaje, envíe a los maestros del clan para que se encargaran del objetivo. Pero aún así murió. ¿Entiendes lo que esto significa? Neuga y Zashi fue regañado por su hermano menor, pero no le importó, sino que parecía avergonzado. Traidor. Neuga y Zashi no es un tonto. El hombre fue encarcelado en la tierra del clan Yuga y se enviaron expertos para protegerlo, pero aún así murió. Solo puede significar que hay un traidor en el clan Yuga, y esa persona también intentó usar a la gente de Kumogakure para subvertir la relación entre la familia principal y la familia secundaria, con el fin de hacer que los dos se vuelvan uno contra el otro. Sintiendo que algo andaba mal, pensó de inmediato en las noticias que Neji trajo a través del tiempo. Aunque Konoha ha utilizado el intento del enviado de Kumogakure de robar el Byakugan de la familia principal para presionar a Kumogakure, tratando de cambiar el rumbo de la historia. Pero aún así todo salió mal y Zashi sintió una sensación de asfixia sin razón alguna. Aunque conocía el futuro de antemano, era inevitable que se desarrollara en esa dirección. Esto lo dejó un poco abrumado, preguntándose si lo que él y los demás hicieron realmente afectaría a la dirección del futuro. Nobita descubrió un pequeño significado. El poder corrector del tiempo, TSK, es realmente problemático. Pero lo que hace feliz a Nobita es que, al mirar en esa dirección, es posible que se corrija después de cambiar el pasado. Pero ahora que Neji ha cambiado su mentalidad, no ha sucedido nada inesperado. Esto significa que el presente y el futuro no están escritos en piedra. En ese momento, la situación en la pantalla sorprendió nuevamente a Nobita. Hermano, ¿le has contado a locaje sobre Neji y el niño? Esta situación fue inesperada para Nobita. En su opinión, nadie con un poco de cerebro revelaría el secreto de la máquina del tiempo. Al fin y al cabo, primero hay que pensar si los demás lo creen o no y después cómo convencerlos. Danzo y los otros dos consultores también están aquí. Creo que este asunto es muy importante y que hacerlo puede ayudar al pueblo en muchas cosas en el futuro. Inatayashi lo pensó y le contó los hechos a Izashi. Estúpido. Yashi. ¿Sabes cuántos problemas les traerás? ¿Qué pasa si Danzo pone sus miras en esa niña? Inatayashi sabía muy bien que si la única persona que lo supiera fuera la tercera generación, entonces el problema no sería demasiado grande. Pero Danzo. Aunque la mayor parte de lo que hizo fue por Konoha, en el proceso se sacrificaron demasiadas cosas y personas. Nadie puede garantizar que la persona abandonada por Danzo en una determinada misión no sea él mismo. Ahora está más obsesionado con el poder, y mientras éste le ayude a alcanzar esa posición más alta, hará lo que sea. Cuando Nobita vio esto, recobró el sentido común. En un principio pensó que Danzo tenía gente que lo vigilaba por la cabina telefónica. Ahora parece que también está la parte de la máquina del tiempo. Parece que tiene que hacerse más fuerte lo antes posible. Nobita determinó en secreto la idea de hacerse más fuerte en su corazón. La forma más rápida de hacerse más fuerte es dominar el chakra completo de las nueve colas un veinteavo que obtuvo de Naruto. Sin la voluntad de las nueve colas, la transformación en bestia con cola es la forma más rápida de hacerse más fuerte. Mientras su físico pueda transformar a la bestia con cola en cuatro colas, puede tener la fuerza del nivel KG. En la obra original, Naruto con cuatro colas puede reprimir a Orochimaru y golpearlo, y tiene la fuerza del nivel KG. Aunque no distingue entre enemigos y amigos, también causará un gran daño a su cuerpo. Nobita no tuvo valor para ver las cosas que siguieron poco a poco, así que encendió directamente el modo de velocidad. Se descubrió que el desarrollo posterior era muy similar a la trama original. Konoha, que originalmente tenía la ventaja en las negociaciones, tenía la ventaja en las negociaciones, pero como esa persona murió en el territorio del clan Yuga, Kumogakure se volvió duro nuevamente y amenazó a Konoha con entregar a la persona por motivos de guerra. Entonces Izashi, que conocía la historia, eligió morir nuevamente. Nobita estaba tan enojado que casi maldijo. Este tipo es más un estorbo que una ayuda. Es sorprendente que pueda perder incluso aunque hayas mostrado tus cartas. Especialmente la tercera generación en aquel entonces, era un gran ninja cuando era joven. ¿Cómo es que se ha vuelto tan tímido cuando es viejo? Ha vivido dos grandes guerras mundiales ninja. Lo más importante es que se ha expuesto a la visión de los altos funcionarios de Konoha. Todo esto hizo que Nobita sintiera una sensación de urgencia. Incluso si no desertaba a Konoha, al menos debía tener los medios para no tener miedo de danzo. Nobita fue despiadado y planeó intentar activar tantas transformaciones de bestias con cola como fuera posible cuando llevó a Naruto de regreso a Minato para aprender ninjutsu. Con la premisa de asegurarme de no morir, como máximo puedo preparar unas cuantas bombas nucleares más para lanzar satélites. Para entonces, no importa cuántos Sharingans tengas o cuán poderoso sea Izanagi, ¿podrá resistirse a mi tanda de bombas nucleares? Por supuesto, tengo que encontrar una oportunidad para comprobar si el satélite lanzador de bombas nucleares es una versión castrada. Si lo es, tengo que hacer otra cosa. Por ejemplo, tomar una máquina del tiempo para encontrar a alguien. Con este pensamiento, las preocupaciones de Nobita también se disiparon. Al menos hay formas de lidiar con diversas situaciones posibles. Espera, tengo un televisor del tiempo y una máquina del tiempo. No puedo simplemente ver si puedo lidiar con danzo. ¿Para qué molestarme? Aunque Nobita nunca ha querido observar cosas futuras, después de todo, ha visto Naruto tantas veces, y la historia básica sigue siendo muy clara. Aunque hay una variable más, el impacto no debería ser demasiado grande, ¿verdad? De hecho, los detalles posteriores aún no se han pensado. Pero ahora se trata de su propia vida y muerte, y todavía considera tantas malditas cosas. Entonces Nobita volvió a encender el televisor con cámara rápida y ajustó la hora al momento en que conoció a Minato en el pasado y dejó a Naruto en el pasado para que se despidiera de Kusina. Luego adelantó la hora poco a poco. Se detuvo solo cuando vio lo que quería ver. Danzo en la raíz fue alcanzado por un misil nuclear espacial, pero antes de que lo alcanzara, la Oden disparó Izanagi. Al ver el cuerpo de Danzo convertido en huesos secos y su cuerpo brillando de color verde después de ser alcanzado por una bomba nuclear espacial, Nobita estaba tan feliz que mostró sus dientes. Esto es bueno, porque así no tendrá que desperdiciar un misil nuclear para lanzar un satélite debido al experimento. Nobita pensó felizmente en su corazón. Danzo, que había resucitado, estaba conmocionado y enojado. Wuji llamó a sus hombres para que iniciaran una búsqueda de alfombras para las personas que lo habían atacado. Pero después de trabajar un tiempo, todavía no había cosecha. Entonces Danzo envió gente a arrestarlo, con la intención de dejar que la gente del departamento de interrogatorio obtuviera la ubicación de los accesorios de su mente. Pero Nobita activó directamente la transformación de la bestia de tres colas y noqueó a todas las personas que vinieron a arrestarlo. No había manera, si querías salir adelante en el pueblo, tenías que contenerte un poco. Luego estalló la batalla entre el linaje de Danzo y Nobita, y finalmente Danzo tuvo que morir. Luego, la tercera generación los convenció de hacer las paces y los dos se detuvieron. Desde entonces, Nobita se ha vuelto famoso. Conociendo la dirección general del futuro, Nobita se sintió satisfecho y guardó el televisor del tiempo en el bolsillo de cuatro dimensiones, y luego regresó al baño de la escuela ninja a través de la puerta arbitraria nuevamente. En ese momento, Nobita era diferente a antes de irse. Tenía confianza en su corazón y ya no le tenía miedo a Danzo, el viejo astuto. Cuando terminó la salida de clases, Nobita directamente dejó que el clon de sombra saliera del aula y luego canceló este clon de sombra. Nobita, que recibió con éxito la memoria del clon de la sombra, comprendió algunos de los principios de las técnicas de transformación y sustitución. Como curso obligatorio en la escuela ninja, los principios de estos ninjutsu básicos no son difíciles. Aunque no ha observado el flujo de chakras de otras personas al usar estos trucos, debería poder aprenderlos después de practicar durante un período de tiempo. Después de resolver la última preocupación, Nobita comenzó a dormir en la mesa. No fue hasta que Naruto lo despertó después de la escuela que Nobita volvió a sus cabales. Llevó a Naruto a un lugar secreto y luego sacó la puerta arbitraria del bolsillo de cuatro dimensiones. Aunque Naruto había visto la cabina telefónica de Rui, era la primera vez que veía algo así como una puerta arbitraria. Tenía mucha curiosidad por el hecho de que podía llegar a otros lugares cruzando una puerta de madera que se encontraba en el vacío. Pero no entendía por qué Nobita lo había traído a casa. ¿No dijiste que me llevarías a buscar un maestro? ¿Por qué viniste a tu casa? Al ver la cara desconcertada de Naruto, Nobita abrió directamente el cajón y le mostró la máquina del tiempo que había dentro. Vamos a tomar esta cosa para encontrar a tu maestro.